¿Quieres hacer win? ¿Que qué? ¡Ahora sí! Ayer estaba mal, ayer estaba super mal sin un sano Sí, sí, me acuerdo Y ayer estaba muy bien... Ayer estaba tilteadísimo, pero tilteado así, nivel raje extremo No, porque estoy streameando yo Yo me voy a mutear un cachito porque me acaban de dar unos caramelos de dulce de leche Y si saben el ruido que vomita los como Mmm, como el ruido que así como no... ¿O no? Exactamente Oye, a mi igual me pasa eso que me pongo a cantar la canción de intro del War Thunder Es que pues, luego es como que se pega Sí, sufre de cosas Sí, a veces estoy en clase y empiezo... Tarará, tatá, tatá, tarará Y me estoy cantando la canción de introducción del War Thunder Y ese es el juego, ¿eh? ¿Esa es la canción de la oficial o no? ¿De cuando estés con los americanos? Cuando estés con los americanos, sí No, yo la sé cantar No, pero es una ópera... Ah, sí, 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 porque con los... Con los alemanes, tienes las valkirias Es la de las valkirias Sí Deberían poner la canción de la... ¿Cómo se llama esta canción? Los dioses entran al Vanhala De Sebastian Wagner Sí Yo recuerdo la canción esa de... Los británicos es... Es la clásica de War Thunder ¿Sí? Yo me acuerdo de esa canción de... De Victory is Out ese... Tras vichy... Yes... Yes vichy... Algo así era de... Ah, la del... La del... De Victory is Out De War Thunder Sí, la de Victory is Out Ah, la que sale con el... Sí Cuando aparece PL El Packet Lost como así muy arriba Sí Ya tanto Packet Lost que pasó toda una batalla Y la granada nunca le lleva al tanque enemigo Sí Y el... Y el Tatsumaki, ¿dónde está Tatsumaki? Escuchando a sus pendejadas ¿En serio? Puta que es lindo el Tatsum Somos sexual ¿Sí? ¿No? I'm gay I'm gay I'm gay Puta tengo un BF Ah, no entré con nadie, yo verdad Hola, buenas Hola Hola Ah, es Bot Jajajaja 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 Cuando Bot hace... Hace troll Oh no, me maté Oh no, me maté What, no bajé los... Oh, esa canción tiene un tiempo que no la escuchaba ¿Quién terminó la task del día? Todavía yo no Yo la terminé por alguna extraña razón la terminé ayer Mira, yo también la terminé ayer Mira, yo también la terminé ayer Yo ahora quiero jugar tanque No, pero ayúdenme a mí Puedo hacer así ¿Cuánto te queda? Tienes que bombardear ¿Tienes que bombardear lo más fácil? Exacto Tiene un envoltorio de porquería que es más difícil de abrir Ah, ¿es un envoltorio transparente? Sí Sí, ese se pega bastante Es un envoltorio de porquería de la vaca lechera de... ¡Gramel! ¡Ah, abrite la concha! Ahí está El cortachorro Yo lo que hago con eso es simplemente lo chupo así Ya cuando... No queda ningún... ¿Lo chupan? ¿Lo chupan? Yo lo chupo ¿Y esto está saliendo para el iPhone? ¿Qué parte es el dulce de leche, ¿sabes? Oye, por favor Por favor, más respeto, Fercho Y los demás también ahí Por favor Estamos en vivo Tienes que ser más... ¿Pero cómo puedes dar esa declaración? Puedes decir Me gusta el dulce ese Y lo disfruto bastante Para todos Pero... No entremos a más detalle No, no de mucho más detalle No... 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 Y después... Mejor todo que eso está en vivo Así que quedó para siempre Sí, quedó para el recuerdo Quedó para el recuerdo Quedó para los anales de la historia Joder... Se salvó de que no mucha gente ve esta vaina Eso... Así que Fercho va... Va a tener que después eliminar todo rastro de... Los naves de Insano De tu chupada Espera un poco Me llamaba mi mamá Con esa voz tan angelical Y tan... Aguda A la misma vez Tu jefa No, mi mamá Un segundo Por eso No, mi mamá No, yo Mi ma misma Mi... Mi ma misma nomás Por aquí se dice... Mamá O mi vieja O... No, acá... Vieja es como novia No, por aquí se dice vieja nomás Viña ahí nomás Por aquí somos... Somos chilenos ¿Qué pasa? He hablado como... A la mamá Por lo general se dice jefa No, acá no No, acá no No, aquí a la mamá se le dice... Maima O... El problema era mi mamá Le digo... ¿Qué pasa machuca? Machuca Machuca Machucada Le digo... Chauchera machuca Mira, me dice... Oye... No te piquís tanto lloro Le digo... Ya, ¿qué pasa? Te vi que ha hecho la tu Y me dice... No, ya, ¿qué pasa? Y nos pudimos pelear así terrible flight con mi mamá ¿Y por qué? Porque... Se da esa confianza Ah, estás jugando el evento Tatsu ¿Cómo va? ¿Qué tienes que hacer? Eh... ¿Ganar? ¿Cuántas? 15 ¿Qué pasa? Hay... Que basura ¿Para qué le dio un sticker? Y aparte... No es un sticker... En realidad es la decoración esa 3D ¿Cuál es la decoración? La pinche esa bomba antitanque El sticker No es el sticker No, es una... Es un objeto, es un objeto Como el sombrero Ah, como el del sombrero de la bruja Es un objeto Ah, yo tengo ahí mi sombrero mexicano Incluso hasta estaba la copa vendiéndola Después valía una basura La copa del mundial de Garchin Sí, era completamente basura ¿A quién invito? ¿A quién alguien quiere ir? Yo no sé si alguien quiere ir 7-7 Rusos tanques Vamos 10-0 Ah, como el otro día Espérame Pero yo quiero jugar a aviones Quiero sacar la... Juegan por mientras, yo voy a jugar solo ¿Nadie quiere jugar? Bueno, por eso voy a jugar solo No, yo voy a jugar solo para sacar El evento Que estoy muy atrás en el tema Del evento Yo voy a terminar el... Yo voy a tener un nuevo 354 Yo no tengo ninguno de los desafíos Ninguno... Ni de tanques, ni de aviones hechos aún Recién me pongo No, yo tengo que saber Puta, si... Uno pudiera adelantar las tasks En el tiempo Que pudieras aunque sea hacer 2 por día O derecho a retroceder y hacer otra Y ya dejaste en media... O el derecho de que se... Se alarguen un poco más No, alargar no No, no, no No quiero que sea un evento de un mes y medio Exacto Son 20 días Estaríamos todavía entonces... Exactamente, para que no lo alarguen ¿Ustedes se compraron, no sé, alguno? No, yo aún no No, yo aún estoy al día Yo quedé uno atrás ya Pero... Yo no perdí ninguno aún Yo ya me perdí también el... En el... En el noveno Así como en el octavo Ay, qué pete Y no puede hacerlo Me compro el octavo y el primer No, me incendia y no tengo extintores Estoy de stock Yo por suerte aún no perdí ninguno Así que estoy... ¿Quién? Yo... Te pregunto Te pregunto ¿Cómo me puedo extinguir si no tengo extinguidores? Mira, aquí está además el T-34E Tienes que hacer que un meteoro te choque Oye, ¿quién hizo los inicios de la task? Cuando está el T-34E con camuflaje extra y el IS-7 ¿Alguien hizo alguno de esos? No, yo nadie Yo tampoco Solamente lujo ¿Le bajaron mucho la precisión al 57 ruso? Oye, para hacer un partido tú necesitas tener avión Sí o sí de grado 3 Sí Es re fácil Agarrar un bombardeo, andarte al KD y bombardear un par de bases Sí, sí, sí Lo que quiero hacer Pero no tengo ningún bombardeo grado 3 Por... ¿Por pendejo, pendejo? ¿Pues debloquea uno? Sí, sí, por lo mismo No seas pete y debloquea uno Eso es lo que quiero hacer Pero ya, ya, mira, me faltan 20 minutos de bloquear el P-51 del 5 Sí, eso es la réplica del 7.3 que tuvieron ¿Cuándo hubo un 7.3? ¿En Venezuela? ¿De qué? Ah, la que tú eras mexicano No, 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 venezolano En Venezuela hubo un terremoto 7.3 Pero fue una mariquera, no joda, yo no sentí nada No, pero tu en que parte, si vos tu estas en la isla Puto puma y la coli, te has subido en una isla Si vos si estabas subido en una isla Y de paso, en la isla que vi, fue al frente del estado donde sucedió el sismo Y el sismo se sintió en la frontera con Colombia, que no me la repite ¿A cuanto, a cuanto estais tu del país? De la isla Con Patriota es una manga de pete, boludo Estas cerca No, es que cerca para mi, y a un kilómetro Eso es cerca Para mi eso no es cerca No, se puede decir nadando ¿Venezuela tiene mar? Es de una tabla de windsurf, si era rápido Era Colombia, que no tenia mar Ok Y Bolivia El mar boliviano El mar boliviano Ahorita acaba los últimos Es man a su marina Oye, si Bolivia tiene 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 marina Los ejercicios lo hacen en un lago En un lago Acaba de temblar de 5.7 Que pete boludo, esta todo en un lago Si, como se llama el lago en Bolivia Que es muy conocido Titicaca 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 Ahí tienen los buques Más pete aún Porque encima del lago se llama Titicaca Se llama Caca Básicamente Se llama Caca Suena hawaiana eso, boludo Titicaca Como un volcán Si suena estropamente hawaiana Si suena estropamente hawaiana Titititi No, eso suena como tetas tetas Grrrr Que andai pensando tu? No se Boogies 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 Waaaah Waaaah Madafaka Casi me muero eh Misiones de ». Pimento Fierro moving de Lordo Te voy a romper la cabeza Hijo de puta ¿Qué tal brincar, yo? Y es que me tiene los huevines llenos Ah y me mató el sigue Coiro de In Existe que me va a pasar internet No se supone que aquí todo tiene internet Hay días que siento que no lo debemos hacer No hay información Que me he estado bueno Te estás diciendo venezolani venezolano tu no tienes internet y se lo esta diciendo otro venezolano otro venezolano a Popeye Burger King en Venezuela no hay? ah bueno no hay si hay porque son de Gringolandia eh pues no se hamburguesas sin carne sin carne sin pan es un plato con las semillas ah esta el socio que estuvo ayudandote Tatsu el plato con la semillita era Tau no y ni siquiera la semilla porque es muy cara la semilla es puro plato le ponen lechuga pero el lechuga es puro pasto bueno regreso al rato bye quien se va? a donde lo estan areneando Tatsumaki? si bueno ah puede hacer canibalismo el amigo ahi se la va a comer cartuchito nomas petardo me compre este juego rising storm vietnam recién y ahora lo voy a poner a descargar el for honor esta gratis si ya lo tengo en mi libreria pero no lo voy a instalar porque mi computadora va a estallarlo simplemente me gustaria que mi computadora aguante un par de años mas antes de que se prenda fuego te lo agradezco ah porque lo que ah que terrible tengo un jack 9 no tengo un H ahhh chino y ahhh ahhh chino y coño coño chichi chete 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 no no que me estan matando pues a ver no nos despegamos cero loco damos el correspondiente a una esquiva a la esquiva a la esquiva a la esquiva de h y hemos ido pinto creo que si‽ recibe ahora a puente que bueno hay que estallar Ahhhhhhh me mató Yo en un rato regreso ¿Por qué te vas? No te vayas No se me voy a quedar en Dispro pero voy a estar mutiando Ah me bajó Asi que ahorita vengo Fuera de mi camino en mi 10 y la Fuera Nadie se mete en mi camino ¿No terminaste ya Copa? Estoy lleno Si Asi Seguid asi Y la victoria será nuestra Ouch Arre Nooo me mató tambien Maldito Le di un tiro al pro 25 mientras estabas en barrena asi Y me corto las alas Ay me fui a ti a favor Maldito Pusieron 9 razas mas como razas peligrosas ¿En que? ¿Que? En el reglamento de tenencia legal ¿De que cosa? Hablando que yo no tengo permiso para tener gente negra Arre Pero porque que son tipo eh De 9 razas que no 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 de perros Perros me estas jodiendo ¿Como cuales? Si ¿Pitbull? No Los pitbull ya son razas peligrosas Son coseras Nooo Hechos mi perro es pitbull Mucho gusto estar viendo en las noticias me mataron Con la mierda Leo Mi pitbull es el perro mas lindo que hay en el mundo Si Es insoportable Es insoportable porque no se calla nunca pero es un buen perro Mira pusieron los mastines como razas peligrosas Pusieron el presa canario El presa moirón Ross Bailer El tosa inu El brasileño Brasileño No 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 es que hay un Hay un perro que se llama El El Brasileño Tiene como el apellido Brasileño Es un perro bien grande Un perro super bonito ¿Quiere entrar a la partida? Ayudeme a terminar las mías Pum Son asi Vamos Me invita Pero calmado Estoy en parche todavia ¿Quieres jugar? Yo estoy acá Para que termine con esto Tarea del hurto ¿De que? ¿De aviones de tanque? Estoy haciendo de aviones pero en tanques Ya Yo entro contigo en tanques Oye si tu Si tu matas Con aviones un tanque te cuenta como muerte ¿Que? Si tu matas con aviones un tanque Si Porque Lo único que te hace es matar a un vehiculo de un jugador Tanque Avión Lo mismo con las asistencias El fila es Brasileño Ahí esta Ahí me acordé la raza Héctor Pero que pete boludo Osea que ya es ilegal tenerlo No, no es ilegal Pero se considera como una raza peligrosa Voy a partida de entrar O están por terminar La única raza de perros que he tenido miedo en mi vida fueron los chihuahuas Porque no sabes si es que te quieren morder o simplemente tiene esa cara de odio Por defecto Si Yo encuentro los chihuahuas que son menos Son satánicos Empáticos Empáticos con Con los mismos dueños Son posesivos los perros crías Es que la anatomía de un chihuahua es mitad temblor 50% temblor, 50% odio por toda la humanidad Prefiero mil veces un gato Yo también prefiero mil veces un gato Pero no un chihuahua Yo no porque detesto a los gatos De hecho los gatos te detestan Entonces es un sentimiento mutuo Yo acá en mi casa yo tengo 10 gatos y una perra Mi gato de mierda estuvo durante como 6 horas ahí en el patio para hacer sus necesidades Y en el momento en que lo dejo entrar hago mi ducha hoy ¿Nunca le tuviste arenero? No, lo dejo en el patio Si el gato está como 2 horas al día en mi casa Ah, tiene igual No, no tiene arenero Si, tienes que tener arenero Si, con el arenero el gato entiende Pero si lo dejo salir, está todo el día afuera Que cague en el patio ahí, que no se objete Pero es que el gato también lo hace como marcar territorio Si Pues que territorio va a ser cuando lo tire por la ventana Lo tiene castrado Aún no, viste Va a ser siempre superior al dueño Porque el gato, de hecho si el gato no está ahí es porque El gato está, el gato está donde quiere estar Es que el tema es que yo jamás quise tener este gato El tema es que una vez Llego de la nada, empezó a llorar en la puerta de mi casa y mi vieja le agarro lástima y lo adoptó Yo lo quería mandar a la mierda, el primer día yo lo quería mandar a la mierda ¿Por qué? Porque no muto a los gatos ¿Pero solamente por esa razón? ¿Por ese motivo? Exactamente, los detesto Y ellos me detestan a mí Te hicieron algo, te mordieron No, simplemente no me agradan en general Como tu mamá, tú tampoco le agradas y tampoco te voto ¿Eh? Ah no, porque legalmente no puede Bueno, tecnicamente sí, porque ahora tengo 18 Ah mierda ¿Y te gusta la gatita? ¿Y te gusta la gatita? Te pudo haber abandonado cuando tú naciste No, legalmente no ¿Sí? ¿Te puede en un huérfano nomás? Un orfanato Depende, porque para eso tengo el sentimiento del padre Y mi hijo no quería Mi hijo quería dejarme en un basurero nomás Claro, ¿para qué hagas puta que tierno? De invitarse pa' pelear nomás No sé, no sé, pero yo encuentro que todo animal... No, no me agradan los gatos Simplemente no me agradan Prefiero tener un... Prefiero mil veces a mi pitbull con lo molesto que es que a ese gato de porquería Porque si me ha re... bien desagradecido, eh Vino de la calle Es que, es que los gatos son así Los gatos cuando quieren... No son tan dependientes como un perro Los perros son sumamente dependientes No, no, es desagradecido En el hecho de que el gato llegó de la nada Le dimos de comer comida de perro y comió felizmente Después mi hija le compró, eh... Comida de gato de calidad buena Y ahora no, no te quiere comer otra cosa No, no, no quiere comer otra cosa ¿Y ya se acostumbró ella a comer comida de perro? No, estoy hablando de comida de gato de cara Por eso voy a ser acostumbró a comer comida de perro No, no comida de perro Comida de gato cara Es lo único que come Comió comida de perro el primer día cuando llegó Porque era lo que teníamos de cuando... Teníamos una perra que murió hace mucho Pero el día que tocó comida de gato linda Nos hinchaba las pelotas para que le demos solo eso Y si le damos otra cosa nos lloraba todo el día Jajaja, entonces ustedes lo masquearon Hijo de puta Vale el día de que simplemente ese gato va a... Yo se lo digo, no estoy haciendo ninguna confesión Yo tengo 10 gatos Ah bueno, entonces vos estás loco No, 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 pero el problema es que a nosotros Nos piden a botar los gatos acá afuera de la casa Y por eso se ha plagado aquí de gato En mi casa Por eso está en la casa de mi hijo No hay ningún gato Porque está el pitbull Está el pitbull y el manto... El pantalón del velo Hace como 2 o 3 semanas atrás Se me murió una gata Estoy que... Esa gata nace... Nace... Hoy a las 6 de la mañana, supuestamente Y la van a botar a las 4 de la tarde O a las 2 de la tarde a la feria Entonces mi papá la vio, la recogió, la trajo a la casa No sabía si se iba a salvar o no Se salvó a la gata y murió hace las 3 semanas atrás Fue una falla renal Uff... Y... Y... Nada, la gata super agradece siempre De todo Pero... Yo tenía un pitbull que murió hace poco también Que... Le agarró una inspección del intestino Ah... Si esa cuestión siempre pasa con los perros Con las fallas renales Fallas renales son terribles No, no era eso Era una fisura Parece que se habría hecho un golpe Que le generó una fisura No, 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 no Lo que te... Lo que digo yo, por ejemplo ya Una... Una infección intestinal Es mucho más fácil de tratar ¿Cachai? Pero cuando son riñones Es mucho más difícil Si, pero lo que... Lo que de él se murió Fue que parece que se lastimó De alguna forma Algo le pasó Que le generó una fisura De los intestinos Y eso se infectó Oh, que lata Que lástima Y... Lo primero que hizo Fue irse a la mierda El perro antes de morir Si, si De hecho también me abandonó Un perro que recogimos Cuando chico El perro llegó acá Es... Es su instinto Irse a la mierda Cuando están por morir Para que tú no sufras Porque es tanto Es tanto el... El... El amor que te agarra el perro Y tú al perro Que dices Bueno, para qué voy a hacer Que sufra Si yo me puedo largar El gato también es así Si, los gatos también son así Pero no todos Cuando son muy apegados Al dueño los gatos No se van Mueren ahí M22 y la concha de tu hermano El mío va a ser un gato viejo El mío va a ser un gato viejo Yo creo que vivirá unos 15 años Mira... La... La tasa de los gatos son 21 años Y va a depender del alimento Y no le di nunca El purina cacha No... Yo le doy uno Que se llama... Matici O mastice ¿Cómo? Mastici Me sale... Los dos kilos me salen bien lucas Nosotros... Nosotros compramos un alimento Que viene de... Canadá Lo... Lo mandamos a exportar acá Qué fans No, pero es que... Y para nueve gatos ¿Para cuánto? Para diez Para diez Pero es que, ¿sabéis qué? Lo... La comida de aquí en Chile Como el MasterCat El Purina Todas esas cuestiones No, es pura basura Le compran... El... Los retazos de plástico A Evercribs ¿De plástico? Yo... Yo semente... Los gatos me... Me comen... Me comen medio huevo... Yo... Yo... Yo tengo un pastor belga desde... El gato... El gato... El gato es mucho... Que nació ciego El perro... Sí... Es que el perro no necesita ir paseando ¿En serio? Sí... ¿En serio te nació ciego? Sí, nació ciego con cataratas, viste Oh... Chicote... Y siempre fue re buena onda Es tipo re buenito Él cuando quiere mimo ¿Ya? Tipo lo que hace es que te viene... Yo estaba en la computadora ¿Te prensa el cariño? No... Yo recuerdo que él está en la computadora, por ejemplo Y lo que hacía es que me ponía la pata sobre el mouse Que tierno... Que lindo... Y se quedaba ahí mirando Y era re... Y era re tranqui No... Nunca se mandaba mucha cagada No, porque no ve, po Es como decirle a un venezolano que se haya comido una porca No... Era tranqui con las personas Con otro perro Fuuu... La cantidad de perros que habrán matado de ese Y ciego y todo Perro mareado Max, te invito Porque... Copa Estoy partida Espérame, estoy partida ¿Está bien? Porque... No, empecé otra No, pero el tema es que... El perro es un ciego Es ciego Pero... Se solía escapar de la casa Y tenía un recorrido por toda la ciudad, eh El perro se hacía un recorrido por toda la ciudad A través de recuerdo y de olor, nomás Se guiaba... Se guiaba de recuerdos, así tipo de olores Sonido y esas cosas Y él simplemente se... Paseaba por toda la ciudad Y encontraba su camino de vuelta a casa siempre... Te juro que... Una vez lo encontramos como... A... 30 kilómetros de casa Mira... Y... Postearon un grupo de Facebook Que era de animales perdidos Y mi hijo le comentó No, dejalo nomás que ya vuelve a casa solo Vuelve a casa solo, no te preocupes Ay... Lo... 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 Lo sacaron de la calle porque pensaba que estaba perdido No, no, no... Adoptado... Nosotros lo adoptamos de cachorro Porque simplemente es un perro andador, nomás Parece que de naturaleza propia es andador Si... Yo tengo una... Un... Un amigo que tiene un pastor belga Ah... Usted es bonito el perro Es... Precioso Pero... Es negro, el perro Es negro, es negrito Racista de mierda No... Me... Me gustan Pero a mí me gusta más el... El pastor belga que es blanco El albino Racista Racista Ah... No... Si igual me gustan negritos Estás discriminando a los negros Pues... Está confirmado stream todo ahí en vivo Como tengo es racista No... No, no... Soy racista, para nada Entonces, ¿por qué estás diciendo que preferías los blancos que los negros? Porque me gusta mucho el color... Blanco Porque mi perra, la que tengo en casa es blanco Es blanco con negro Pero qué racista Jejejeje Pero... Noo... Es una locura este perro, creo que tengo una foto de él en un lado No sé dónde creo Eh... Es muy loco porque los ojos son 100% azul tipo Parecen una... Como una galaxia mas o menos Oh, qué lindo Porque son azul... Azul... ¿Cómo describirlo? Es como una... Una azul cielo? Un azul... ¿Cómo se dice? Lápiz Lazuli ¿Si? Un poquito, no, un poco más verdoso. Ese lápiz lazuli se encuentra solo acá en Chile. O sea, hay gran parte del mercado chileno. Pero es medio del lápiz lazuli, pero un poco más verdoso, tiene los ojos. Que sería la catarata, más o menos. El lápiz lazuli, un mineral, una piedra... Todo el mundo sabe que el lápiz lazuli se encuentra a 20 bloques bajo tierra. No, lo encontré mucho más abajo. A 20 bloques. Oh, me chocó, me ramearon. Pero no, pero es un buen perro, el tema es que no le agradan los otros perros. No, yo tengo una perra que es mestiza. Tengo una perra que es mestiza, ¿cachai? Y la perra es tan maleante la perra, porque es mala la perra, malísima. Es que es una de las callejeras. Sí, sí, estaba el cartero. Y él abrió la puerta, para recibir la carta. Y la perra se le escapa. Pero cuando el cartero ya iba en bicicleta, en su bicicleta. Y los botó, los botó de la bicicleta. Se devuelve donde viene más, y le empieza a mover la cola, como la gran gracia. Yo tenía una pastor alemán que casi me arranca el tendón del pie. Y se estaba peleando con otra perra que yo tenía. Y yo tenía como 11 años y estaba intentando pararla, tipo pateando los hocicos para separarla. Y los perros cuando pelean cierran los ojos. Entonces no fue de cuenta que agarró a mí. Y entonces me agarró la pierna y me arrastró por 5 o 6 metros. Tirando sangre por el techo, por las paredes, por todos lados. Y cuando me fijo tengo un tajo de carne y ahí el tendón. Y lo peor es que la enfermera que me trató era principiante y me lo hizo para el orto. Y de vez en cuando tengo dolores en esa zona porque nunca se cerró bien. No, igual se muera mucho en cerrar. Se muera mucho en cerrar. Pero sabís que... Ya cerró, pero no cerró bien. No te recuperaste bien. ¿A los perros cuando están peleando? Tírale agua. ¿Tú sabes...? No. ¿Tú sabes se separan cuando están peleando, no? ¿Del lomo? Agua. No, se agarran de atrás. De las patas de atrás. Tirales agua. Yo recuerdo que tenía un petardo en mano a veces para asustarlos. Si ese perro se pelea con otro perro por ahí en la calle yo tenía un par de petardos a mano. No, porque el petardo lo que hace lo asusta más. Puta, yo creo que al perro si no hubiera peleando yo no necesitaría un petardo, ¿no? Que daría muy volado. No, tenía 11 años. Mi raciocinio no era el mejor del mundo. Y hasta el día de hoy tampoco sigue siendo el mejor del mundo. Pasó piola. No, yo directamente lo que tengo es que, por ejemplo con mi pitbull, cuando se porta mal o se pone así tipo mandono agresivo, yo simplemente le pongo la cara bien cerca y le miro a los ojos, tipo, y me empieza a gruñir a la cara. Y me gruñe, me gruñe, me muestra los dientes, tipo, yo le acerco más la cara y le miro a los ojos y después... Le has pegado. Ajala. El tema es que el perro ese ya asocia los golpes con que le has jugado. No, no evite la pregunta. ¿Le has pegado? Solo en la situación más extrema, tipo cuando se pone posta así muy estúpido y se pone a hacer algo más fácil, ¿tienes? Tienes que ponerle bozal. Sí, tienes que ponerle bozal. No, pero no, no es agresivo. Sí, porque si a mí es que me gruña, yo lo regalo. No quiero nada a un perro, bro. No, no, no. Yo a mí si tengo un perro, yo si tengo un pitbull y el weán me gruñe, te lo aseguro que le saco todo lo que intenta el perro. Es porque es un perro macho y obviamente ellos quieren intentar... No, no, pero tú lo que tienes que hacer no es pegarle al perro, tú tienes que ponerle bozal. No, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Yo me acerco a la cara a él y le miro a los ojos y él me va a gruñir durante 20 segundos. No, porque eso no es imponerte sobre el perro. Imponerte sobre el perro es actuar como el mismo perro. Y le miras a los ojos y te quedas quieto ahí y empiezas a gruñir. No, yo... Y luego baja la mirada y se pone sumiso. A mi perra una vez. Porque se da cuenta que vos no le tenés miedo, que sus reñidos no te afectan a vos. ¿Entendés? Eso es lo que yo hago porque el perro... No, yo lo que tengo que hacer es mirarle a los ojos. Si vos no querés acercarle a la cara, no le acerques. Pero vos le mirás a los ojos y te quedas mirando. No, pero igual es peligroso. Y a los perros... No, a los perros no los huje. A los perros... El perro... El perro cuando tú te acercas mucho... El perro que te empieza a ver como amenaza, como desafío. El perro nunca va a adoptar... Va a adoptar una... Una posición... Pues mira, yo te puedo decir que por dos años me ando funcionando esa estrategia, eh. El perro... Y en el día que no te funcione y el perro te muerda. En el día que no funcione la puñaló, ya está. Así de simple. No, pero lamentablemente el Pitbull 8 te cierra la mandriula. Bueno, voy a abrírsela. ¿Quién dice? ¿A vos ya te atacó un Pitbull antes? No, no lo digo yo. Los perros son así. Especialmente... No, pero vos tenés que mostrar que... Vos tenés que mostrar autoridad. Vos le mirás a los ojos y simplemente te quedás mirando a los ojos. Hasta que ellos sepan que vos no le tenés miedo. Que el perro no te vas a... Y... A retroceder de... Así tipo de... Darles autoridad a ellos. Vos siempre te quedás mirando. No, no. Yo prefiero... Yo prefiero no hacer eso. Con mi perro funciona. Vos haces lo que vos quieras. Vos haces lo que quieras. Si, vos con tu... Con tu perro sí funciona, pero yo... Con todos los perros que he tenido funciona. Con mi pastor belga. Con mi Pitbull. Con el otro Pitbull marrón que murió. Con el pastor alemán que tuve. Ah, y este es tu segundo Pitbull. Eh... Tercero. Tercer Pitbull. Ah... Y también tuve un Bull Terry. Bull Terry. Cuenta que son lindos los Bull Terry. Si. El primer Pitbull que tuve era... Era tan bueno... La mezcla. Eh... Que posta. Ese Pitbull era tan... Sumiso. Tan... Tan bueno que los perritos chiquitos de que... Eran más bravos que él. Los solchichas le corrían a él. Los solchichas le tenían ahí con... Con la correa corta. Pero era tan bueno que me lo robaron. Luego el otro Pitbull es el que tengo ahora. Y el tercero es el que se murió hace poco. Ah... No llegué. Y lo que pasa es que eran... Y... Eran... Los dos últimos Pitbull. Este que tengo y el que se murió. Eran como dos... Eran dos opuestos de la moneda. No... Ah... Era como uno muy tierno y el otro muy acuático. No, no. Yo estoy hablando en términos de... Sonido. Uno no para de ladrar 24-7. Y el otro solo lo escuchabas ladrar cuando... Eh... Creía que había un intruso. Es que posta. Si... Si no hay un intruso es el único que te hacías que te miraba con esos ojos de... De... No sé... De tontito, ¿viste? Para que le de un mimito a algo. Ya está. Era el único ese. Y... Y... Se llamaba Brown. Ajá. No tenía... Cuando no le permitíamos subir a la cama, viste? Pararle mimito. Lo que hacía es que solo subía las patas delanteras. Entonces él... Técnicamente no estaba en la cama. No estaba encima de la cama. Él solo tenía dos patitas arriba. Y entonces... Mira. Y si vos le intentabas empujar... Él extendía las patas hacia adelante lo más posible y quedaba de... Ah, para que tú no subieras. No, no, no. Para que no. Porque en un momento no te alcanza la pierna para poder empujarle más y queda de las... Conquita de las manos ahí enganchado de la... De la... Del borde de la cama. Ya. Y en el momento que le sacan la pierna se vuelve a meter hasta la panza ahí. Y era... Así como hacía el perro ese. Oye, ya hice las 10 victorias pero no me dan el... El task. Voy a reiniciar el portando. ¿Cuántas victorias hiciste? No, porque parece que no... Parece que ya no cuenta eso de... Si es realista o arcade. Parece que... Si o si te caes hasta 25 por alguna razón. No, no. 10 de 10. Ya tengo las 10 de 10. ¿Y las 10 de 10 qué? Eh... Victoria en batalla con 60 actividades. Si. Ah. Hace una batalla más y yo te voy a contar. Si. Juegate una normal. A mi me pasó ayer con... La task de... Si, si voy a dar. Que... Que das ahí... Nomás que no se... Como que no cuenta nomás. Me pasó con el bombardeo. Yo tengo... Como se llama. A mi los perros que no me gustan son los perros de raza chica. No. No. Son pasos. Una vez me dijo... Una vez me dijo... Voy a traer un... Estos perros chillones. Como se llaman. ¿Pull Terry? O sea... Fox Terry. No, no, no. No, tampoco. Eh... Canichos. No. Son así como... Como pelú... Los... Los... Los poodle. Los poodle. Jejeje. Yo le dije a mi mamá... Llegais con uno de esos... Te lo hago cazuela mamá. Sopa... Sopa de poodle. Una delicia. Jejeje. No me gustan eso los serianos. Y el perro quería un... Un... Un terrier chileno. Estaba usted de chica. Están de moda aquí en Chile ahora. Que todo el mundo tiene. Me dijo... No, por qué no tengo uno de esos. Le dije... No. No lo voy a tener. Me dijo... Hay que mandar a la casa vos. Le dije... Si. Y no. Le mando yo la casa. Me dije... No, perro chico no. Llegais con ese perro y la blanca que lo va a... Lo va a pitear. Es que la perra que tengo yo... Es tamaño como un medieval. Yo siempre llamo a los perros más... Yo siempre llamo a los perros más chiquitos que un salchicha... Perros de bolso. Porque literalmente parece que para eso fueron diseñados. Si. Puede ser un... Para estar en un bolso y ser molestos. ¿Quién ubica esos perros japoneses? El perro japonés que es como un meme. Es Iba Inu. El perro que es como un meme. Si. Un así. Sería bacán tener. Yo quiero tener un... Un lastín del tíbet. Era dokey, pokey. Es que a mi me encantaría el... El San Bernardino. El perro ese gigante que parece un lobo. Oh si que son lindos. Que parece un lobo. Es que... Los otros perros que me gustan a mi mucho son los de aquí ya. Lo mejor de estos perros... Es que si me voy a acampar lo uso como cama. Lo uso como un colchón. Abrigo. Seguridad. Colchón, abrigo. También estaban esos perros que tienen... Que se le hacen rastas el pelo. Lo... Le tiraba un poco de... Le tiraba un poco de tarjeta y que te limpia el suelo ahí. Jejeje. Mira, no sé, pero... No me dio la marca aún. Ya... Ya tengo a las 10. Necesito jugar una... Una... Una más de avión. Que esto supuestamente termina mañana, ¿verdad? Si... Mañana... Es la mañana. Ya tengo a las 10 de 10. Ya, te acepto la invitación. Espérame. Está en partida. Yo estoy por acabar. Estamos... Ganados dos. Así que... Espera. De hecho, la invitación ya está mandada. Si. Si. Necesito jugar una más de aérea. Un arcade. No sé si me quiere acompañar. Obvio. Después vamos tanque nomás. Obvio que... Obvio que sí. Si estoy viendo si alcanzo sacar el... Camuflaje extra que tiene el Puma. El Magica Arena. Ah... Yo ya la tengo. Está re bueno ese camuflaje. ¿Cuál Magica Arena? De las cartas que juego yo. Ah... ¿Es online? Si online. ¿Y es gratis? Eh... Si, pero tienes que tener un código. Ah... ¿Eso lo tienen para los quienes juegan en... Torneos legales? Eh... Si... No. Ya que tiene un código de las cartas o algo. No. Tienes que tener el código... El código de acceso. Puta madre. Con los F4B son tan lentos que no puedes matarlo porque... Salí. Pasas de largo. Son molestos esos. Buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De daño... Ganó... Ganó... ¿Exploración? Ah... Pero tengo que pagar 120 gemas. Mira. Voy a jugarlo después. A la nochecita. Seguro que tengo aquí mi cosita. Seguro que tengo aquí mi cosita. ¿Qué quieres jugar aviones? Sí, avioncitos. Me falta una pura... En fin... Se murió. Una... Una... Una parte más porque... Ya tengo los... Mira, si ves el directo... Ya tengo los 10 de 10. Pero no tengo la marca de distinción. No tengo el ticket. Ya está el juego. Entonces reinicié el juego, ¿no? Ya lo reinicié. Pero... ¿Cuántas tasas tienes hechas? ¿Solo una o tres? Con esta sería la tercera. Mmm... Reiniciás el juego. Ya lo reinicié. Entonces intentas hacer un ataque diferente. No, pero igual me tendría que dar el ticket. ¿Pero te lo contó o no te lo contó? Sí, pues me lo contó. Ya... Ya están los 10. Y tiene los otros 3 tickets dentro del... ¿El ticket para qué? No, no. No, mira... Entonces te faltan uno del otro. No, pero ve el directo. Ya tengo los 35. ¿El ticket para qué? Para el... Ya tengo la... No, para el avión. Ya tengo los... Las 20 de asistencia. Ah, entonces... Eso está en el alimentario. Pero... Eso tiene que caer en el alimentario. No, no, no. No, espérate. Y... La tercera... ¿Qué gané? ¿Cómo va a estar bloqueado? Te veo una pantalla azul con una esquinita verde en la izquierda. Ah... Perdón, perdón, perdón. Lo pongo. Ahora lo aparece. Espera un poquito. Se ve negro ahora. Ahí está. Mira. Si te fijas, están los 10 de 10. Ah, esta sería la cuarta pantalla. Te falta una. Entonces te dan el Marlin, ¿no? El avión premium británico. No, es a la quinta. A la quinta. A la quinta. A la quinta. Te falta una porque tienes dos. No, no, no. No me estás entendiendo, chiquillo. Mira. Hay un ticket acá. Uno. Dos. Y faltaría el tercero, que sería el gain 10 victories. Ajá. ¿Cachai? Ahí falta el ticket. Ya tengo las 10 misiones ganadas. 10 de 10. ¿Cachai? Que le mande un bug. O sea, un reporte. Un reporte. Mándale un reporte acerca del bug. Juguemos una. Juguemos una. Dale. Tapaño. Y si la pierdo o la gano, me va a hacer tanto bien porque ya está. Vamos a 8-0. 8-0. Ahí vienes. 8-0 avión. No tengo 8-0 avión. 4-7 estamos yendo. 4-3. ¿Y puedo ir 4-7? Si es para jugar o no. Si. Anda a 4-7. Te aguanto 4-7. Ya. Mira que encontré aquí que el F-8F es 4-7 en arcade. Esa basura. Mira. De hecho, el F-6F es 5-0 en arcade. Pero mira esta basura que lleva. Que bonita cosa. Con POTS y OP a cagar. El F-8F. ¿Cuál? El F-8F-1. Tiene 8 cañones. 4 de 12. Bueno, 8 de 12. Que asquito. Imagínate un Jack. Un avión Jack. Tipo un Jack 3 o un Jack 9. Pero con 8 cañones en cuenta las alas. Oh. Se parte las alas. En el retroceso el disparo. No. Las alas de Jack son re fuertes. Vos sabes lo que aguantan esta cosa cuando giro y cuando mueve toda velocidad. Y hasta 2. Que te suena eh. Chino. Era para celebrar a ustedes muchachos que son ahora nuevos mods de Amos. Los nuevos Amos. Así que... Felicidades con ustedes. Hace rato te aspiraban a eso y... ¿O sea que ahora tengo el poder de mutear el bot? Creo que sí, de esquipear y todo eso. A ver, prueba. Incluso creo que tiene el poder de mover gente de una sala a otra. En serio, a ver, voy a mover a Ferchón. ¿Cómo lo mueves? Clic derecho en la izquierda y usted tiene que hacer una pestaña de mover. Creo, ¿no? No, ese es para los admin entonces. Bueno, sí, es para solamente lo admin. Pero sí lo puedo ensordenar en el servidor. Al fin puedo mutear algo cuando se me dé la gana. No va a hacer falta hacer skip cuando pongo una canción equivocada por ahí siguiente. Kirpalovsky. Kirpalovsky. Sí, solo me dice que no está conectado el chat así que... Kirpalovsky. 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 ¿Qué? Ah, lo que. Es como que... ¿Qué? Kirpalovsky. ¿Ahí hay que tomar aeropuerto, no? Ah, sí. Sin capturar la pista. No, ¿no? No, déjame. Que lo asenga. No. No, no. No, no. No, no. Sí, está bien. Sí, está bien. es mi capacidad pulmonaria, así que tose, entonces me diga esa tosía pero eso también te sube más, ¿cierto? si, vos subes galetas a usted si, de hecho es científicamente comprobado ¿comprobado? no comprobado, sino que te lo puedo decir más que ustedes también, que son volados en la primera tosía no necesitas más si empiezas a toser, el resto es de gula yo soy gula entonces me incendiaron ya para afuera salió cortita esta taba a mí, de hasta unos weavers los weavers los weavers hora de sacar ah, el vehículo me ha esperado hora de sacar el 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 como se llama el titán hora de sacar al titán colosal eh trupalouse ah ah viendo el P-47 como aterriza hoy día hoy me levanté súper tarde otra agafada un IL-2 para ir a clase y tengo sueño que me levanté el 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 fr el 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 frigata 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 fr frigata frigata Hemos conquistado una cosa ¿Podría ser un...? Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Ay, pero morí de Spitfire. ¿Qué pasa? Ramea a una. Casi rameo a ese... Estaba cayendo en barrena, así que no lo maten. Estaba cayendo en barrena a un J9. Un Jack. Si. Cayó, ¿no? Ah, no, se recuperó. Por un momento pensé que yo te estaba por matar porque vos dijiste, casi me rameé a un Jack 9 y justamente casi rameé a un Spitfire yo en mi Jack 9. No, no, no iba con un Spitfire, iba con el P61. No, por eso, pero vos dijiste, casi me rameé a un Jack 9 No, rameé, rameé a un Jack 9. Ah. Igualmente lo confundí. Mierda. Eh, pero creo que hice el desafío porque tengo 4 kills en esta simple partida, me la vengo. Ya más que una. Mira, el frega viene de nuevo para acá, Coppa. El frega. Usted no prende. Usted no prende. Ah, te lo devoraste. Voy a aterrizar porque estoy dañado. No. Muchachos, el enemigo ha asomado al aeródromo. Tenemos que recuperarlo de inmediato. Aterriza Coppa. ¿Dónde es, eh? No, no, en auto para... Ahí, menos mal. Lo maté. Lo maté. ¿Por qué pete este... La mira del KV-1 de estos sisis? Uy. Menos mal que arcade, man. Menos mal que arcade. La victoria está cerca. Ay, me reventó. Ay, ahí va en la micro y casi se atropellan a una cabra chica. No pasó nada. Además el chofer alcanzó a frenar. Ay. ¿Y culpa de quién iba? La cabra chica. ¿La cabra chica? ¿Era culpa de la cabra chica? Porque ya atravesó, cruzó la calle sin mirar. ¿Iba a una velocidad considerable? En la micro, no. No sé que la micro, acá en Santiago, los trans Santiago están con velocidad limitada. Los, 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 los troferes no pueden ir a una velocidad más allá de 60 kilómetros. Bueno. Y ahora con la nueva ley que salió a 50. Mira, te sacó el F6F. Y va por ti. Venga, ¿no? Oh, lo rameaste. Waaaah. Jajaja. Me gano. Pero lo rameaste, po. ¿Cómo me va a pegar tanto? Ah, más puntaje mira que tenis que ganarla con actividad. ¿Estás con el F38? Sí, pero ¿qué? Sin, 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 sin energía. Te voy a atacar a este F12C. Me atacó de nuevo. No, me morí. He muerto. No lloren por mí. Sé que es el F38. No lloren por el F38. No lloren por el F38. Qué caos. Qué caos. Que caos. No lloren. Qué caos. Qué caos. Qué caos. ¿Lo mataste? No, lo dejé crítico Aquí me viene un japo Sí Yo ir por ese no, va el BF No, GG Te va Ya te pilló el ki Voy a aterrizar de emergencia, ayuda No, 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 no aterrizas Sí Voy, 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 voy a ir a sacar Ah, sí Voy a entender cómo los ki pueden ser tan veloces en girar Hay que ganarla Tienen un B-25, voy para allá Guay, ya tome Buena Ahora debemos mantenerlo No, me mató, como tan ¿Qué te mató? El proleta ahí Ahí también lo maté Ahí sí Ahí sí Te mató el B-25 Si, pero él también Oye Y se gana, da un segundo, buscan un Chocolata, dale, 60% perfecto, ahí me dieron el task, a las 11 victorias me dieron el task Bueno, me dieron el task, al fin, señora, a jugar en terrestre, yo creo, o sea, misión es ganar a 10, tenía 10 y 10, y es jugar una más ¿Te la dio ahora? Sí, me la dio ahora Bueno ¿Entonces a esperar mañana? Oh, qué rico, mañana ya 5, tendríamos, tendría 4, pero yo creo que me voy a comprar la marca, la primera marca ¿Para tener camuflaje? Sí, sí, solamente por eso, porque las 10.000 salen 50 dólares, me compraría 1.000 nomás, son 6 dólares Vamos a tanque Sí, sí, vamos a tanquear ¿Qué BR vamos? ¿Vamos en 367? ¿Américano? Nunca se procesó mi compra, yo me quiero comprar ese avión japonés, coño Joder, tío, al final creo que me estafaron los rugby pa' ahora O se mandó una cagada, yo qué sé, algo hizo mal ¿Te gustan los rugby pa' ahora? Sí, son muy buenos Nah, no me gusta el chocolate Ah, pero si te gusta el dulce de leche y chuparlo No, ese es Fercho A Fercho le gusta chuparle el dulce de leche al... A mí simplemente me gusta el dulce de leche Porque es rico Copa, ¿tienes jet americano? No, no tengo todavía nada de jet americano Si saco el F4F va a ser mi primer jet americano ¿Pero lo está investigando? Eh, no, no, no No, si estoy recién con el P50 El P51DN lo estoy sacando recién ¿Por qué se viene el helicóptero? Sí No sé si me gustan los helicópteros, sinceramente Por lo que vi en la... ¿Qué te gusta a ti, Max? Me gustan las mujeres y me gusta la Coca-Cola Lo voy a organizar a saber Me gustan las mujeres y la Coca-Cola Y también el vodka Yo llegué al punto de que tomaba tanto vodka Que mi hija empezó a usar las botellas vacías Y ahora las tenemos como botellas de agua Mira Y ahora estoy acá atrapado porque no puedo moverme ¿Te puedo sacar el escudo vikingo? Dame Para dejar si lo puedo sacar Ah, no Oh, que rico peli De hecho El escudo hasta... Mira Yo lo veo de un lado Y no me hiciste nada No, sí, yo veo el mansoyo ¿Qué te dicen? Pero el escudo lo protegió No Mira, ve el life Ve el life No, sí, yo también la veo No, sí, yo también Uh, me cayó así, pero de frente Trabajo Me cayó así ¿Por qué? No 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 A este tanque quiere las ramas de esa aldeana servir, confiarse a ese cañón que tiene. Cuidado copa, no vayas tan pegado a mi que yo me freno. Muevete por toda esta línea. De aquí me separo yo de ti. No, no, sigue derecho pero trata de hacer una línea no detrás de mi. A la izquierda aquí hay un... Allí a la izquierda hay uno, lo mató el M56. A la derecha. A la derecha, a la derecha. A tu otra izquierda. Estás mirando para... Cubriendo el otro flanco. Uy ese y ese y ese y ese. Intacto, no te creo. No le pegué en el cañón, no le pude sacar el cañón. Saque la oruga. Ya le saqué el cañón. Ahí le saqué la oruga. Ya le saqué el cañón. No tiene cañón. Hola. ¿Qué hay? Hola Fercho. ¿Cómo está el hombre que le gusta chuparla? El dulce de leche. A mí me gusta chupar el dulce de leche. Soy Fercho. Fercho, ¿te gusta mi lechita? No. Lechita. Es una marca de hecho. Una marca de leche. Se llama mi lechita. Se llama mi lechita. En la secundaria teníamos un compañero que le decíamos lechita. Lechita todo el día. Uy, si es cerdo. Fue a buscar una Coca-Cola y... Y vamos a ver que eres más cerdo todos. Si crees que sea un cerdo me bajo los pantalones y me tiro un pedo. Ah, no. No es necesario. Me tiro un pedo y se escucha en el micrófono. Hijo de puta Sherman y la concha de tu hermana. Ok, otro 16. No lo vieron. Y me siento mágica. Uy, tiraron bomba. Impacto cañón, impacto cañón. ¿Dónde está? No lo veo. No veo el 16. ¿Dónde está? Ah, tengo 44 por la calle. ¿Por cuál calle? Sí. La principal hacia AC. ¿Lo viste? Sí, le dije tico. Tengo un Lorraine también. Buena. El Lorraine me da más cuco. Variante de incómodos. ¿Qué dice? Sí. No veo. No veo nada. ¿Era su amigo el que estaba... Te lo comió. Cuando usted estaba desconectado No ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, preguntan aquí si acaso te lo había comido Ah, me apareció por detrás el Lorraine Digi ¿Qué me van haciendo? Ah, una DMX sin cuidado 6-7 aliados Voy a bombardear Ah, no, no puedo bombardear, tengo el P-47 ¿Puedo terminar? ¿Puedo hacer algo, no? Sí ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo que compre terminal? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo que compre terminal? ¿AP? No, no. Aquí es una respuesta Lo que pasa es que es un gran problema ¿Puedo hacer algo que çıkué? Que salgo ihan De hecho, evoluciona a Yarado y pierde. What? Que por qué no va a querer evolucionar a un Yarado? Magica, pinoco. Ay, Dios mío. Lo siento si lo escucharon, perdón. Ah, me estrelló. Puto. La manquera misma. Opa. Lo que te tiraste fue un pedo. Lo que te tiraste fue un pedo. Está comiendo. Se lo está comiendo. Un dulce de leche. Está abajo en equipo. Puta que rico jugar con un avión distinto al P-47 normal. ... Aaay me están disparando. Se acabó en el motor. No, ayuda. Jamaica acaba de hacer K-Pop ilegal. Si, mira. Vamos Jamaica. Creo que también en Jamaica está prohibido vestir de camuflaje. ¿De camuflaje? Un pantalón de camuflaje, cualquier cosa tipo eso. Pero usted puede hacer un camuflaje bizarro con colores random y... No, no, es ilegal. El concepto de camuflaje es ilegal. Sí. ¿Para qué es ilegal? No sé. Pero no hay buscado. Es como en ciertos países está prohibida la esmástica también. Siendo que ahora Alemania lo puede exhibir. Y si eres negro y sales esnudo en la calle. Ah, en la noche. Cuenta como camuflaje. Bueno, ese sería bastante interesante. Habría que probarlo. Bueno, como la mayoría de la gente Jamaica nunca haya remera de todas formas. Porque no le alcanza la remera. Creo que podría considerarse. Pero no es porque no le alcance. Yo creo que hay un tema más como de idiosincrasia, Jamaica. Hay leyes tan estúpidas. Yo recuerdo que en Florida, por ejemplo, es ilegal para una mujer casada para tirarse paracaídas en domingo. ¿Por qué? No te lo estoy jodiendo. Está en el libro de ley del estado de Florida de Estados Unidos. Es ilegal para una mujer casada lanzarse paracaídas durante los... Sí, porque arriesgas tu... Ah, no, no. Yo pensaba que era ilegal lanzarse de un paracaídas durante domingo. Es ilegal para una mujer casada hacer paracaídas en domingo. ¿Por qué? Porque tienen... No sé. Porque tienen que ir a misa. Porque tienen que ir a misa la mujer. Porque tienen que cumplir como si hubo obligaciones de esposa. Te juro. Creo que era... ¿Y si hay alguna mujer que se quiere casar un día domingo tirándose el paracaídas con su marido? Siendo que es una ley para las que no están casadas. Es una ley para las que no están casadas. Es una excepción a la regla. Ni abandito. Pero por ejemplo, otra ley que no sé en dónde es, pero es en Estados Unidos. Basura. ¿Quién le va a llevar un arma de fuego escondida de más de dos metros de... 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 ¿Cómo carajo escondes eso? ¿De más de dos metros? Una cosa más alto que tú. Exactamente. No puedes llevar un arma escondida... Debes... Debes entender que los... 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 Son... Son... Son riquísimas. Son riquísimas. Sí, pero por... ¿Qué caracoa no escondida de dos metros? Eh... Bueno, se usó un nombre muy alto, la ponés en tu pierna, así tipo, y caminas chueco nomás. Jajaja. Lo ponés dentro del pantalón y hace que... Como que caminas chueco. Pero pote, es ilegal y... Con displasia. Y le decía al policía, no, es que tengo displasia. Mmm... Sí... Tengo displasia. Y qué mierda es eso, parece un cargador saliendo de tu espalda. Eh... No te preocupes. Es así, weón. Jajaja. Es... Es mi proba. En serio, tu jugada parece un cargador. Jajaja. Pero no... Te invito, Robert. En Tailandia es... Uh, yo estoy en partida. Yo estoy en partida. Yo estoy en partida. ¿Ustedes jueguen? Te invito. Te invito. A... Terrestre realista. En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia es ilegal. Coma el chicle. ¿Dónde? En Tailandia es ilegal el chicle. Qué bueno. Dale. Listo entonces, Copa. Qué peta. Voy a buscarme una bebida y vuelvo al toque. Voy. Yo reiniciaré el juego mientras... Mira que tengo... Un poco de... Te preguntabas de... Mandarle mensaje a Gaijin para que te hablen de ese buco que tenés con los dos amistad. No, no lo he hablado con ellos. Debería mandar un book report de eso. Voy a ver si... Se los voy a mandar el domingo por la mañana y por la media calle que van a tener ahí los russos. A parte están en la Gamescom. Gaijin. Esta ahora no le podemos hacer ni una auspicia. Así que Gaijin, Gamescom. Promocionando todo lo que es... Los tanques argentinos medianos y sus variantes que vienen de la rama alemana. Que se viene bastante bueno esos tanques ahí para investigar. Tanques argentinos en War Thunder. Ahora, después mandame un mensaje cuando un tanque chileno vaya a War Thunder. Y sus variantes. Así que mientras tanto... Vamos a... A estar al tanto de que noticias pasan. Mientras tanto también... El evento Summer. ¿Cómo va? También los helicópteros, sí. Como dice Fairchild. Que se nos viene desde... Cuando hace un año era un Aprils Fools. Un Aprils Fools. Ahora se convirtió en una realidad dentro del juego. Así como también el Abrams. Fools de 2016, ¿no? 17. 17. No, 17 fueron los barcos. No, ese fue el de 2015. Sí. El último, el año pasado, fueron los submarinos. O sea, este año fueron los submarinos. El pasado fueron los... El del 2007 los tanques modernos. El helicóptero. El helicóptero y moderno. Porque colocaron ahora los vehículos modernos. Ajá. Yo voy a comprar quizá el... El pack del helicóptero con el T-55. Mmm... Yo no sé si lo voy a comprar. Yo también pensé que no voy a comprar nada. No, en el líder no voy a comprar nada. No voy a gastar ya. No sé, boludo. Yo voy a esperar hasta que salgan nomás. Y si no los tengo no me voy a calentar. ¿Por qué me dieron el líder? O te saliste. Yo me retiré. Pero estoy intentando que va ahí. ¿No? Solamente algo que... Hice para que me diera recompensa diaria. A la mierda. A la mierda. Alguien está a punto de salir o dispuesto a jugar. Yo. Ya, te invito. Yo voy a hacer algo de evento. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Qué pasa pinche wey Lucky? ¿Cómo va cabrón? Bueno. ¿Cómo están? Aquí vos debes... Terminando las tasks. Buena Lucky. Ya hizo las tareas. ¿Qué? Se puso al diablo. Ya hizo las tareas. Puta madre manga de cerdo ustedes. Lucky un aplicado. Te invito. Te fijaste aquí que tenemos nuevos mods. Y el ejemplo que dan. ¿Cómo? Que tenemos nuevos moderadores. Hola. Aquí dentro del... Yo me envié Elwin Rommel. Soy moderador. Y... Como que... Joder, tío. Y te gusta Vigena 777. A ver. No, me gusta Goku 777, ¿ok? La versión chilena. Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Invítate a Lucky. Joder, joder. Joder, joder. Invítate a Lucky. No quiero invitar a Lucky. ¿Qué tal es el T92 en los americanos? Es bueno. Caca. Eh... Al menos... Antes de que lo desbloqueen. Ay, caca. Por que él tiene un Tiger Panther 2. Que es mucho más... No, pero es caca grandear con APCR. Daño, caca, oye, loco. No, es caca el... Porque solo tiene APCR al principio. Después se vuelve bueno, pero... Grandear para... Con APCR es caca. Lo sufrí con el Jackpanzer 4. No, no subió que me tiré. Fuuu. Yo ni siquiera la compré esa cosa. La tengo ahí nomás abandonada. ¿Cuál? El Jackpanzer 4... El Hanuman. Esa mierda yo la furia. Yo lo furia por algo. Yo ni me molesto. Sinceramente me vale ver esa cosa. El tanque que me llama mucho la atención es el M50. ¿El Ontos? No, el Tontos. ¿Qué estás haciendo? Está aplaudiendo solo en su cuarto. Aplaudiendo lentamente. Está ahí aplaudiendo con los cachetes. Ese aplaudió. Te enseño a aplaudir. Yo quiero sacar el M50. Ahora, no sé cómo será el M50. ¿En qué están? Es el... Invitándote. Cuidado, pongan listo. Cuidado. 6.367. Te vas a hueillar. Falta un Luke Ilusione que ponga listo. Y falta un Insano. El Insano es el sano. Lo había dejado arrancando solo. Ay, chao. Insano. Insano. Este... Los mayores sí. Insano se han mutiado. Volví. Si no, es que me pidieron un favor, así que... Luki, ¿cómo va? Un favor... Oye. Petardo. ¿Escuché, Luki? Alto petardo. No, no escuché al güey. Se empieza a mover solo. Ah, no. Se me quitó. 6-7. Estoy. Si se hiciera solo. Se me estuvo el PL... Ya, ya, ya. Listo. Estaba hablándole a mi por Lola. Ese. ¿Qué tal el P-80? No, yo no te escribo que compres otra cosa. Un F-84. Carga. Jajaja. Se fue a... A tomar la bebida pa' puro... Tener aquí el... La... 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 Estaba... El recital. Estuvo un cameras con 200% de kilómetros 5. Manga de asqueroso... El F-84 me dices que compre... Pero para obtener esos tengo que comprar los otros. Vale, lo mero. Pero para obtener cualquier cosa tienes que comprar el otro Warpo. Si. Oh, estoy lleno de flato Será porque eres fleto Vas a rejurgitar No, no, nunca he vomitado por tirarme chancho Bueno, pero siempre hay una primera veo, ¿no? Ahí está ladrando mi perra ¿Por qué le dices así a tu polola que poco considerado? No, ¿cómo se te ocurre decir eso a mi polola? ¿Cómo se te ocurre? Es un decir ¿Quién entró? Ah, el bot Jamás le diría eso ¿Y las realistas cómo van? Mientras volve un segundo ¿Está ahí al lado? Sí, yo sé Yo sé que estoy parando la captura Porque si me matan, empiezan a capturar ¿Oye, ¿está no al caño? No, la trillera y la torreta No pasa nada, ¿no entras? ¿Qué onda? No sé Todos vosotros con franchutes, por No, yo no tengo ¿Podemos entrar todavía? No me preocupa tanto ese tema No, yo no tengo Gracias. 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 ¿Cuál te gusta más con el avión o con el avión? Este prefiero los tanques Pero Estar lejos Y espero que no haya En aire Ojo de la voz Esta noche Concluyendo el tag En esta ocasión Preferirlo es en cambio Cuatro minutos Bueno, me voy a quejar Pero si ya viene Ya va a llegar Pero entramos ya Pero entramos Más va a dar de que nunca Eso siempre es mi madre ¡Ajá! ¿Estáis fércho? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis fércho? Cansado De todas las semanas ¿Y qué? ¿Por qué cansado? Si tu única obligación Es estudiar Porque no quiero Me da hueva Me desean por las cosas Que no quiero Aprender Puto No quiero No entiendo Si tu única obligación Es ir al colegio Estudiar Y sacarte buenas notas Y es lo más fácil del mundo Después cuando entré En la universidad Voy a decir Oh Cuando entré a estudios Superiores Voy a decir Oh ¿Por qué no me sacaba Tan buenas notas? Sería súper fácil Luego A mí me pasa eso Ahora ¿En qué estoy Estudiando? Digo Puta Me hubiera sacado Mejores notas En el colegio Estudiando súper poco Porque ahora estudio Un poco más De lo que estudiaba En el colegio O mucho más Y me va mucho mejor Es que aquí No queda más que aplicarse Hay que... Pero el colegio Es mucho más fácil El colegio es mucho más fácil En el insano Sí Buenas Pika 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 Miko 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 No, eso es gay No, gay, gay Muy gay, muy gay Hola Pika Saludos Pika Recién vi el chat Necesito tener algo Una pantallita más Que me dé el chat ¿Quién tiene hora? ¿Quién tiene Blogger? Quién tiene hallazón ¿Quién tiene? Pika Bueno, yo creo que no se que hay en B que les parece si vamos a una perso o un 8x8 directamente sentí un tiro mira me mataron esta entre medio de un edificio hay como un paso hola hola pero en donde? no se esta moviendo en JADP va por el camino hacia donde nos estabamos moviendo y hay quien? hola chau nos vemos hola pi ven bien y tu pica? ojo 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 ahi esta o no? donde me dio Juan? tenis que entrar asi o no tenis que de la nada y decir esta con impacto motor mira aqui he llegado yo pica ojo ojo tiene artillero a la humanita se que es la oruga va por la nada se me da ganar que el tiene que el tiene agua que sabe ahi esta ojo no está crítico no si es mío, ya lo tengo listo ¡Panther! no tiene cañón ni recabora el panther 2 ¿no tiene cañón? no tiene vida no tiene vida, ok percho no sé, solo escuché que me dispararon de mi derecha Ferdinand me dieron por detrás ¿dónde Luki? no lo veo el Fercho es su chupada y ahora el Luki con el que le dieron por detrás no lo veo perdona y ahora con el Pipo 97 es eso no lo veo no lo veo ¿qué cosa? ¿cuánto demoraste en subir a 100? ¿cuál es el Luki? ¿cuál es el Luki? ¿3 años? ¿cuál es el Luki? es el Luki me falta ahí puedes poner las motos esas con sidecar ¿cuáles motos? las motos en que podían llevar a un tripulante un copiloto ¿cuál es el Luki? ¿cuál es el Luki? ¿cuál es el Luki? ¿cuál es el Luki? que rico esta opción de tener 7.1 en el audífono y que los sonidos te salgan de lo... de que lado ¿está? ¿el Ferdinand? ¿como se es el Luki? ¿y por dónde escuchas cuando me tiró un P.O? no sé mira, el Ferdinand estaba por acá, mira pero te digo ¿dónde está el Ferdinand? Por ahí estaba el Ferdinand Ok O si no está en C Yo creo que ya se Ya se movió de ahí Ya se mamo Ya se mamo Se mamo Ahí está, ahí está, ahí está Pasó, pasó, pasó Ahí está, ¿lo viste? Está bien lejos Sí, ahí lo veo marcado Bueno, ahí lo destruye, ojo, bro No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo voy hacia C Uy que me he disparado No se repas Escucho tiros A la mierda Es el Luki Deberías poder girar una orugas para adelante y una para atrás Para girar más rápido De hecho si lo tiene el juego pero debe sacar las orugas Debes tener la investigación orugas Para que haga eso Pero ¿Por qué? Si es simplemente una cosa mecánica del motor No 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 No, yo ya sé El Tui que no me entiendo que no me entiendo que no me entiendo Si, vas a pegar tu, no me entiendo que no me entiendo que no me entiendo hay un tanker un tanker de H no me ve tengo un pato un M es el M no es un pato no se, no se, pero hay una cuestión que me hace ataque a tierra si, me hizo pico el H no justo quería matar a ese K uy, verde ese murió uuuh, que me está disparando aaa el maldito Luciano, te odio uuuuh, que me disparo un weeper rippa rippa Oh, me mató un Tiger E Mató un Tiger E de la verga, súper lejos Uy, Lucky tengo aquí dos cosas No sé qué son Se llaman pelotas Es un Tiger H El Tiger 2 H y el Tiger E Ay, no Oh, oh Uy, gracias, ya Ah, esa mierda No sé, nada Quí hay menz Quí hay menz Me había mutiado porque Había jugado con mi señora esposa Ay, qué pasó con la danza arde Ahí, terminó Ahora ya salí de mi claustro ¿Qué pasó con la danza arde? ¿Tu señora está en danza arde sana? Sí, la hacen acá en la casa Mira Pero Están ensayando para ir a un B Qué entretenido Baila con ella, sincero Yo soy cero movimiento Mis movimientos son movimientos pélvicos Hacia atrás, adelante Adelante, atrás Adelante, atrás, al lado Adelante, atrás, al otro lado Tipo helicóptero Tipo helicóptero Claro Hay cachado eso Como cuando se equilibra el balón de básquetbol Así en honteo Pero Hay como spinner Pero tú gira ahí Tú gira ahí O gira ahí No, yo creo que si gira ahí La imaginación da para mucho A los spinner A los spinner 36% 36% A mi me faltan dos Para sacar el M46 First shot ponte aliado Antes que nos manda La verga Poy aliados ¿Estás aliado? ¿Voy? ¿La lanzo? ¿La tiro? Ya, ok, la batalla Vamos Los franceses fueron aliados Ay, qué asco Ay, qué asco Este... No le pongo Ahora salen Más atrás Los puntos de aparición No, que el juego sea más grande Más amplio Se estiraron Incluso los puntos de aparición Más atrás Por arriba Ahí salen directo a... Si, porque si los pones muy adelante Tú sales y te pueden disparar A mí no... Lo jugarías Pero lo que creo que cuando Te lleves confianza Ay, se me quitan Oye, Nisano El que te va a hacer un Eurotru Un Eurotrack Simulator multiplayer ¿Cuándo? No sé, mañana Ajá No, el domingo Bueno ¿A qué hora es el domingo? Ahí te lo confirmo, mira que... Ahí te lo confirmo, mira que... Igual yo mañana salgo Ajá No sé si el domingo también ¿Qué pasa copa? ¿Quieres ver mi limosaje? ¿Está aburrido? ¿Quieres ver mi camuflaje? ¿Qué pasó? Se me acabaron las metralleras ¿Quieres ver sus hierbas? Ah, sí Raúl Eh... ¿Quieres fumar? Owww, hubiese venido con el DM-103 ¿Te está agarrando todavía? ¿Quieres fumar? Ah, no, pero el 77 No, no, pero el 77 No, el próximo viene y fuma No, el próximo viene y fuma El próximo viene y fuma No, 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 no... Aguántese! 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 Aguántese, peli! Aguántese! SPL Bueno, está en un nuevo tanque francés, ¿no? No sé A ver si le ponen igual un autocargador Es como el AMX 30 Más o menos O sea, sin autocargador Con autocargador Y dónde está el italiano, mira ahí viene frontal a la tiza Ah no, va a sonar liado ¿Por qué se le salió el HUD? No, 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 no Estaba viendo que venían encima que hacen de la bola Los leitos con mano Y guanameja, los carreros de rojo Es el mío ¿A cuánto está ese? No sé Pero igual la estoy dando Puta me la robo ¿A cuánto estaba ese? Estaba 2.000, ¿no? Estaba más lejos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ese tanker que mataron? Estaba a 1.800 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En el poste ¿En serio? ¿No? Lo mínimo quieren rehacer la señal de unicable Dos más xd lo pueden apuntar en el mapa no yo no quiero asistencia quiero kill coño 1200, 1600 no 1600 Porque a esta bala no le hace nada Ruegos cachón No, me mató Pero es que eso de rostudo Mira esa mierda, lo mataron ni siquiera sabía Ruegos Dejad Ouuu ¿Qué le ponías? Pira Marmó Marmó Voy a matarlo Rathón también murió no me dio la baja free poland no jodas si 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 cuando me en mas vi algo por allá pero no sé si le das para ti dame el sol que estáis cantando estáis puto fíjalo canta con mas ganas fuerte no susurres así como cuando te tiran un cerdo canta así así canta se pasa que fersho canta bien cuando está triste es entonces dejan mas que entiendes que completar los desafíos no te preocupes que va a estar triste fácil y motor y motor Mira lo que lo mato Mira el nombre Elwin Rommel ¿Qué? Rata traidora Tienes un clon No eres único ¿Mi clon? ¿Qué? ¿Donde? Hay mucho Elwin Rommel en esta porción Mira estamos contra Vamos contra Furia ¿Como que hay un Elwin Rommel en esa partida? Si Mátalo porque es un falso Hay un testo ¿Viste? Traidora ¿Viste? A Elwin Rommel le gusta el pez Me mataron Me mataron Oh me mataron Mata los mares ¿Por dónde estaban? ¿En qué parte? ¿En su spawn? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué parte? ¿En su spawn? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En su spawn? 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 ¿Qué estás cantando Fercho? Es una canción de Zoe ¿De qué? Zoe Me perturba No sé No sé No, ne Uh, me dispararon No sé dónde ¿Cómo ves esa task vida? Cual estás haciendo la panel? ¿Y Si A tu izquierda en el bosque copa Me mataron, a un leopas No lo vi Una avión atrás tuyo Ahí Toccavolves creo Quiero hacer las TAS de bombardeo y hacerle dominación siempre No lo vi Eso es lo peor, es que no lo veo No lo vi No lo vi Me vení, cercho Ah, era loqui Me vení también En San hay un Tiger a la izquierda, unos 45 grados a tu izquierda No lo vi En el bosque del fondo, ahorita te lo marco Está marcando No lo vi No lo vi Marqué Está mil metros tuyos Mil metros ¿No lo pueden marcar? ¿Un disparo a mí? Si Miren, me disparo uno atrás Es un caguaca Ah, no importa Ahí había algo Otra vía Otra vía Ahí está, necesita ayuda. No tiene orugas. No. Bueno, ese tema. Cómo me encantaba escuchar este tema en GTA San Andreas, boludo. Es el de Jesus. Ah, me gusta. Uno de Dancing también está en GTA San Andreas. Sí, es un... Ah, qué memoria, boludo. Me recuerda a 2006, boludo, cuando jugaba a ese juego. Qué tiempo aquello. Yo recuerdo que GTA San Andreas lo obtuve porque un amigo, entre comillas, me robó plata. O caliadas. Y como disculpas, con esa plata me compró el GTA San Andreas. Hola, la luna. Hola, la luna. ¿Cómo están, Fercho? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se los va? ¿Qué les... qué cuentan en este viernes de toda madre? Que estoy cansado. Ya somos dos. Me duelen las nalgas. Caminé como loco, güey. No creo que fuera por eso. Hiciste procesión y caminaste con los cachetes que se ven. No, 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 nada de eso. Yo me acuerdo que tenía como seis años. En la nalga no es por la pena, ¿no? Tenía como seis, siete años y yo me iba a ir al puticlub, boludo. Y mi vieja me miraba. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, boludo. Y mi vieja me enojó. ¿Alguien de ustedes estaba jugando el evento de Kursk? No, no, yo no. Solo te dan un decorador de mierda, ¿no? No hay nada que configurar. Nada importante. El no avance de Alemania. Porque hay buen estimulador. ¿Cierto? No estaría mal. Apechemos que somos bastante y los que dominen el cielo se dan a cielo y no de tierra a tierra no más. Pero, pero, créanla a que no se puedan distinguir desde lejos los hat. Así que hay que jugarla yo creo que en simuladores. Y en aviones realistas. Se puede asignar eso, ¿no? Ahora es noche de canciones de gente sanatoria, papu. Bueno, hay muchachos que están haciendo las tasks. ¿Quién ahí todavía no hace su tarea? ¿Quién ahí todavía no hace su tarea? Mirta, está ahí... Si. ...poniéndose al día. Muchachos, yo voy a... Ya tú sabes. A la larga. Así que... Para bombardear. Si, voy a hacer un ataque... ¿Cómo a la larga? Va a cagar. Va a cagar. Va a un barrio de Hiroshima y Nagasaki. Ya, vuelvo. Va a salir mi chorizo de Enzuano. En sigue vuelvo. Mientras voy a dejar a todo el espectador ahí con los... La canción... Esta canción me encanta porque... Créditos de Geiji es lo más... Es el video más gay que existe. Es el video más gay que existe. Oye, ¿en qué live te ponen los créditos de Geiji? Ninguno. De hecho, vamos a hacer un video que sean solamente los créditos. Hábanse. Vuelvo. Hola, Ale. Ojo. 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 En llamas me acosté En un lento Déjame Supe Tener ti Otra cosa No puedo hacer ¿Qué tienes Fercho? Suenas como que te quieres suicidar Esperamos Isano y jugamos un simulador ¿Cómo que no? ¿Quién está en partido, no? No me quites Mother, por favor, no Solo voy a dejar esa por un momento Al menos Mother, que a los dos no gusta esa canción ¿Qué otra cosa ¿Qué otra cosa Este me parece aquí? caché lamón Amón Este mayor está pasando por una tienda de China y me viene una petaca recopada de 200 pesos, me la he comprado yo Voy y vuelvo yo Me la quiero comprar esa petaquita Chicos, voy y vuelvo Chao No, 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 no Jo-qué cosa puede ser Jo-qué cosa puede ser Gracias. 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 ¡Uh! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué pasó? Disparé a 3.400 más o menos metros y maté un panther, un este, ese, panzer 4H. ¡Uh! 3.200 metros, perdón, 3.200 metros, más o menos. Con un KB1 pedorro, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¡Hasta luego! 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 ¡Hooooooli Sh**! Acabo de reventar un culo como de un negro a una blanca, güey, te lo juro. Ehhhh... O sea, le pongo a un tigre. Ok. Si, estamos en stream, por favor. El vocabulario. El vocabulario, vale, no es apropiado. Esto es un streaming... ¿Cómo estamos en like? Esto es un stream cristiano, católico, apostólico. Oh, oh, perdón. No me hubieran dicho. Avísenme. Oh, 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 oh. Eso me dolió. ¡Au! Hijo de la gran... Ah, ya se vi. ¡Oh, oh! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡No! ¡Ah, me da! ¡Ay, sí! ¡Ya! 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 ¡Bueno, sin nó Bone, no gما! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No me abandonas. ¿Qué feo se siente ver todo el mapa y tú ser el único sobreviviente? Puta. ¿Qué? ¿Qué? Luqui Luciano dijo insano caga luego Pauioun. ¿Hola? No. ¿Tengo cerca? no sé... ¿Hola? Hola, hola. Hola, Ferrocho. ¿Cómo están? Yo... muriendo. ¿Por? Existencialismo. Hmm... Ahora, ¿por qué tienes una crisis? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Existencialismo? Pero, pues, todo tiene una razón. No sé si todo... ¿Cómo no? Todo tiene un porqué. ¿A poco no? ¿Que no? Dame un ejemplo. ¿Por qué se produjo el Big Bang? ¿Eh? ¿De qué? Dos estrellas chocaron. ¿Y dónde salieron esas estrellas? De otro Big Bang. ¿El N, N, B, F, Z... ¿También? ¿También? Y el primer Big Bang fue uno chiquitito. De puros átomos. ¿Ese N, B, N, Z, qué, B, R es? ¿No sabes? No. ¿Estás en barco? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿No? O sea... No. Advierta, dame otro ejemplo. Eh... ¿De qué hablamos? ¿Por qué? ¿Por qué esté vivo? Porque eres... ...materia orgánica. Eres un conjunto de materia orgánica que... ...junto... ...hace un cuerpo. ¿Que lucha por sobrevivir? No, que simplemente vive. En una... ...en un espacio. Increíble. Una realidad. Hablando de ese espacio realidad. En una dimensión. Fue a vaciar un espacio... ...de acuerdo en que quedó la espalda. Y estas compuestas de puros microorganismos. Chiquititos que uno hace... ...que todos esos hacen uno solo. No responde mi pregunta. No responde mi pregunta. Con chingados no. Jajaja. ¿Hay algún clima por ahí? Eh... El B... ...el... ...bloaman boss... ...238... ...en cuánto está... ...normalmente el... ...tu... ...per... ...cho. Y en águilas... ...33 grados. No vale la pena. Sí vale la pena. ¿Quién dijo eso insano? No me gustan los bomberos. Es que tú eres casa... ...yo soy bombardero. Y no tienes ningún bombardero. Sí, sí tengo. Tengo el... ...h111... ...h6. Tengo el... Sí, sí. Es mi primer gran avión. En el 111. Mejor ve por el B-29. Sí. Hay otro que me presume barcos como el Tatsumaki. El B-29 no es un barco. Ya sé, sí. Pero estás igual. O entonces... ...ve por un... ...ve por un bombardero con troferas... ...para que mates a Tatsu. Ah, así sí. Eso sí. Eso sí. Eso lo disfrutaría mucho. ¿Puedes jugar personalizada con barcos? No sé. No. A ver Tatsu. No se puede. Hay que probar. Tenemos que experimentar. Agarra tus pinos y botes. Con salvabilidad y patitos. Erwin, ¿estás ahí? Se murió. Ay mierda. Según tú, ¿cuál sería tu explicación para eso? ¿Para qué? Porque estás vivo. No sé. Si tuviese una explicación no me molestaría. Ale. ¿Qué? ¡Bravo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué estábamos esperando? ¡Persión! ¡Persión! ¿Qué van a hacer? ¡Vamos! ¿Qué van a hacer? Está jugando. Estábamos esperando. Estábamos esperando. Perdón. No. Vamos a ir a una personalizada Lo que quieras yo Te escucho bajo Uy bajo Es que estoy comiendo y no quiero que sea Como mascoto ojetón Dagger 3.0 technology Es del 2009 Mira esta obsoleta Ya estamos en el Dagger 5 Tecnología del 2009 No si por eso Pero que no ya estamos en el Dagger 5 Dagger 3 Estoy viendo los créditos Pa que Apúrate Enova Para obtenerlo Que tengo que llevar Lo mejor de lo mejor Si Lo mejor Lo mejor No 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 Los esperamos ahí en la partida dentro Yo no voy a jugar Porque estoy haciendo las tasks de los aviones Ok Yo estoy enojado con vos, Fernando Ah, qué bueno Gordito, simpaticón Gracias Ah, cómale, listo Pómalo, listo Y Pika no quiere entrar Pika no entras Galeodas Estoy en partida Simulador ¿En qué lo vamos a poner? ¿Realista o simulador? En algún modo es que no se pueda ver al enemigo Porque realmente no veo porque somos del mismo espadrón Ah, entonces no tiene que ser justo A ver Middle-est La puse en Polonia A ver Game control realista Tiene ahí los trenes Ay, me va a dar una cerveza si yo jugando arcade Ay, ya me dio cáncer ¿Del bueno o del malo? Del malo Por eso Ferchan da en modo ácido Hood aim Ferchan ¿Qué pasó? ¿Cuándo me vas a hacer un petado? No sé A lo mejor en tu life Eso Cuando tú me vas a hacer un petado No, mi amor Te lastimás Vamos a hacer un gangbang entre todos Porque te queremos mucho ¿Sí? No, gracias Para mostrarte nuestro precio Que bonito precio Lucky no entraste Galeodas Sí Tatsu entras? No Tatsu con botes No puede entrar El tanque de Lucky ¿Por qué no entramos Pichí pendejo ¿Por qué no entramos Una partida ya empezada Y Los volamos Aguanta Pónganle Redia Así ya Hay que mandarla No importa el equipo Qué tier Ahí es que sea Sácase tu T-54 Insanotario Labrón ¿Cuánto blindaje tiene tu Abrams? 3.55 Tengo que decirte que tengo una bala Que penetra 4.80 4.05 Ah mira que bien Ah no 4.80 Qué bien que viene Felicidad Me importa mucho Me importa mucho Hace muy bien Pero te digo que mi munición es de 360 Pero te digo que mi munición es de 360 Vamos a sacarte la chichin Te creen ¿Dónde estás? Aquí Aquí ¿Por qué no te vea? Porque lo puse en realista Simulador Ah ¿Te puedo matar? Eh no No lo intentes ¿Fuego amigo? No, no Ya hay aliado Hay bot Una hoja Está haciendo que no me renderice el fondo Una hoja está haciendo que no me renderice el fondo Qué buenas papas Pobres ¿Dónde estás? Las Tritons son buenas Está campeando Raza Me estás viendo en el live Puto Voy casi directo Para que así directo Para que yo a ti Tío No saco nada con estar aquí ahora o Tiene 7 Uuuu me dispararon Lástima que es un manco Uhhh está tirando bombas Ajá Exploto Exploto Comprota Equipo Un 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 ¿A qué pasó? ¿A qué pasó? ¡Huye, perra! ¡No, no tengo pieza! ¡Ja! ¡Oh! Creo que se me está pudriendo el lóbulo frontal del cerebro. Apenas te disto cuenta. Al menos me disto cuenta. ¡Ay, güey! No vamos. ¿Querés arena? ¡Ah! Viene y contesta. ¿Cómo se viene? ¿Esta es la base del Tamla que tiene ahí Black Panther? Black Black Panther. ¡Ojo! ¡ KNUCO! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no tengo nivel de eso! Serchoo Dale Serchoo Dale Serchoo Dale Serchoo Serchito ¿Qué pasó Mirtita? ¿Cómo te parece Insalo? ¿Cómo paraste? Que no jugan Dime ¿Cómo vuelvo a parar un tiro desde el Abrams con un Object 120? Rezando Yo sacateo Otro El Dias Ay llame Tu mamá no es atea Porque el otro día gritaba Oh dios oh dios ¿Quién? No mamá no es No mamá no es No se comen 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 No, vos. ¿Ciudad? Uh, te llevo. Puto. No, déjame aquí, déjame aquí. Ay, no me bombardean. Hagan una estrategia. Estoy programpeando, bueno. Pero si... Tú tienes estrategia, que puede ser life. Así que... Qué más que líquido. Tiene un plato... ...y pide un plato. No, nos vamos a hacer, así... Tiene otro plato. Permanecer. Ciencias. Tiene un plato. Tiene un plato. Tiene un plato. Pid Singale. ¿Tenís uno insano ahí a tu frente tuyo? Sí, lo sé No, le digo insano ¿Por qué? ¿Se dio en la vuelta? Estrategia Una castada No La afirmación fue comprometida Va a ver si tienes que hacer algo No me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé manejar esta cosa en este modo de juego Es que está el circulito así No puedo manejarlo ahí ¿Cómo? ¿Está bien sencillo así? Creo que no Claro que sí, está bien sencillo Bueno, a mí no me gusta ¿Qué pasa? Tu cara No, mentira, Tatsuts, te quiero Ah, no tengo miedo Tatsuts ¿Qué pasó? Tuto Pendejo ¿Cómo te atreves a decirme pendejo? Se lo dije al pendejo que me dijo puto Ah, bien Pues este puto Otra cosa que tú te creas pendejo y te defendiste con eso también Oh, buen punto Entonces vamos a subir a Tatsu a la lista de los que me van a hacer un pete Él los hace bien Sí, ah, mira cómo sabe Volví, volví, volví Volví, volví Él aprendió conmigo No, te digo, eso se no es más que ahí todavía No, 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 no No, no, no No, todavía el chiquito no No, todavía el chiquito no No, ya cerramos el juego No, ya cerramos el juego Hoy no te mate, Lucky Hacks ¿Están jugando en personalizada? Sí Víganme, pongo Ven acá todavía un culiao ¿O los puedo entrar? ¿O los puedo entrar o no? Sí, te invito Oye, ¿por qué no hacemos una personalizada en la que tenemos que aterrizar en lugares complicados? Eh, complicado ¿Pero es aéreo? ¿Pero sería muy fácil para mí, vos? Ah, no sé, de hecho Exacto, por dos Same Entonces jugamos Creo que es aéreo, ¿o no? Ah, pensé que eras insano Lucky Puta, la gustan, estoy preguntando como tres veces Sí, sí ¿Están en qué? En multi... ¿Están qué? Multiramp Es avión Yo no estoy insano Ahí está, ahí estás de cerca con un avión rojo En el puto Viene como una esquiva ¿En cuánto hay? Oh, somos caletas ¿Pero estos son bots o no? Son bots No te hemos ido en eso Claro, son todos ¿Y cómo no sé cuáles son meuros que hay de todos vos? Mira, van con jets Mira, van con jets ¿Qué onda? ¿Tiene jets? Copa No, no tengo jets Todavía no Por eso quiero desbloquear el F4... El FJ4B J4B Ah, claro Ay, casi no es un barrena O sea, no es barrena en Ferb No me acuerdo quién me estaba enseñando a salir de barrena Lo intenté y me estrelló unas 200 veces No pude jamás Creo que fue Ferb Hay que poner el cursor para el otro lado hacia donde va el avión J4B J4B Auuu Mira, Ferb, es chuváis con un maldito y ese XVI No te lo creo No... ¿No se te cayó el pene todavía, verdad? No No Wow Declaraciones fuertes, muchachos ¿Ah? ¿Quién va con un Leopardo A4? ¿Y no puedes poner los tanques que uno tienes? ¿Cómo? No sé, pues yo quiero jugar con un M1 Abrams ¿Puedo? No No Tienes que poseerlo Al menos que tenga un Haxen y que tenga todo el propio modo offline Puta no Pero igual sería maravilloso No, no me gustaría A mí me gustaría tener un huartón de los offline Y re guato ¿Ah? Para eso está el Sturmovik Si Pero tanques Ahí tienes que invitarte esta copa ¿No? ¡Copa! Ok, ok Tienes que invitar a los muchachos ¿Qué tal si no salimos e invitamos a todos los que quieren entrar y hacer una desmadre aquí? Si, pero aliados versus ejes Si, si Le decía El... El Cursing de Amo Quedaría solo, pero igual puedo contar Otro Chila Ooooooo Dejame decirlo que como desde ese Una, pero campeando cualquiera Si, pues campeando cualquiera vos Ferch Así también me mataron tres veces Tú estás campeando Yo no estoy campeando Yo, yo, yo no estoy en tu espacio Chichiichiichiichichi ¿Quién? ¿Quién lo está campeando? ¿Infano? No, Insano siempre campeo, una rata Insano, campeando Todos somos ratas, papá Ahí está, ahí volvió a Erwin Escucha, Erwin, dame una mano con los aviones Yo no campeo A ver, salgan Cuando me campean Yo campeo Alemania, ¿quiere meterle? Pero salgan, sí Sí, americano, bombardero ¿La bombardera? Yo campeo, yo campeón Deja, salí Pues, faltan dos Esperate, déjame matar No, de esos maripones Me dejaron sol Puto rip Ago invitando a todos los demás Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo 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 Hay que el dedo para el Yo voy con el eje Pero tengo un ye El jeje Hay que el dedo para el Pero tengo un ye ¿Dónde? Dime Hay que el dedo para el Aguantar Hay que el abra Aguantar Aguantar Pero, ¿qué tierras van a ir? ¿En dónde están? Que no los veo Eh, 1.0 1.7 1.7 Ok Aguantú ¿En serio? ¿1.0 1.7? No, no sé ¿Qué dicen los demás? No sé A mí no me tiembla A ver, póngalo listo No, voy a volver a crear esto Sálganse de la persona No, únanse al escuadrón Que se buckee esto ¿Aquí salís hasta el hangar? ¿O aquí no va? Sí, hasta el hangar I don't think I can trust En ¿Y la salimos? ¿En mi radio? ¿O suís 6? Ah, bueno, me voy para el hangar Oh, esperadme que estoy en partida yo Sí Pero usted Usted Falta uno No sé quién falta Yo Van a jugar en Pues vente En funear O sea, saca las tareas Igual es porque mandaste dos Sí A te invitar al squad Ya listo Y ahora tengo que aceptar Volando, ¿no? Ah ¿En qué mapa quieren? Hola Hola, hola Hola, es robot ¿Qué mapa quieren? Hola No, abandoné el cuadrón Me sale ¿Qué mapa? Dame Te metiste y te saliste Que no esté al cul Invítame de nuevo Gracias ¿Qué mapa? Poland Pero grande, sí No, grande No, chico No, grande No, grande ¿Cuántos mapas que no hemos jugado hace tiempo? Cuatro 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 ¿Cómo se llamaba el otro mapa? Es que suele decir East Semihiro Debe ser Los tres y tres A mí, sí Yo veo ocho acá, po Sí, pero es que Mirta con Max están ahí haciendo las vacas Bastard Sienta la mano Sí Así que ahí, piola muchacho, ánimo ahí Apre Q Para que los cachetes no le dueran Listo, denle Voy, voy Ponga que se me De hecho, le voy a poner un impulsor de 150, por si acaso Y cuál te van a violar A ver si me da más fuerza ¿Por qué me sale acá? Eh, ha sido invitado a jugar Conquista en Poland Custom Battleston ¿Te hay que aceptar? No, no, no ¿Por qué te fuiste? Pica Pica Ponga 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 Benny Queen Pica ¿Qué me revamos, cabrón? Oye, oye Falta un Somos cinco Se salió uno Eh ¿Quién salió? Pica Pica Oh, Erwin vas a entrar Inviten, dicen Inviten a Pica Inviten a Pica A Pica, a Pica, a Pica Ahí está, Pica Ponga Ponga Listo Todos Más Galeonas Galeonas Pero mira, son cuatro alemanes contra dos Galeonas Galeonas Puto, galeonas 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 Eh, ya están dentro Pon listo Pues yo ya estoy dentro del mapa, güey Solo pones listo Pongo la batalla Listo, pon listo Güey, estoy dentro del mapa ¿De cuál mapa? Pues me metió el mapa de Polan, no sé, estoy en Polonia Salta el engar Ok Listo ¿De qué? ¿1.7? Dijime No, men A lo mismo el ferro No, manita mierda Quitatito Eh, no sé por qué Arbitro, no Estoy en Este jugador es uno de 64 Estoy yo solo Pero salte Sale de ahí Listo Cambiar de mapa Cambiar de equipo Volver a la llegar ¿Puede salir? Sí, sí Sí, a ver Ojo Ojo Ahí está Bueno, eso es lo que le trae vosotros Voy a quitar los marcadores ¡Letongue! Y yo creo que deberíamos cambiarnos De canal ¡Letongue! ¡Letongue! ¡Oh! Está bien Sí, porque van a escuchar todo Pero el único malo es Lucky El que tiene la ventaja de ir en contra mí Están mirando en directo Le estoy en desventaja También puedo mirar a Copa Así que ¿Cómo? Ver tu directo Para encontrarte Si eres en el mismo Ah, va Y... Pero yo voy a americanos también Ah, bueno ¿Qué vas, Erwin? ¿Horten? 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 Ok ¿Estás estiloso porque cuando lo tenés? ¿Hm? Espérate nomás cuando salga el TAB Es verdad Los dos no entraron Eso no es nada, el Horten Falta insano Y un poco voy a tener el Comet Aquí me salió ¿Qué onda? Unirme a misión ¿Cuál de unirte? Ah, ahí está Ahí se unió solo Me falta un americano ¿Qué equipo me colocó? Pica No, si vamos a americanos vs. Egypt Tengo que empezar a cambiar equipo, ¿no? Ajá Sí Lento Cambio de hacer el Lucky 20 ¿Y Pica? Y Pica que no entra Pica tiene aliado, así que Ah, va con Inicio Pica no ha entrado Pica 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 El Q ¿Se salió el perro o qué? Ahí ya no está muy bien, padrón Sí, ya Métete aquí, Pica Pero el dedo Ah, no, perdón Estamos en vivo Erwin Rommel dijo Pica la concha de tu madre Pica, únete Una arcade No, se desconectó No, ya se desconectó de nuevo ¿Querés ir mejor en BF109? Colócate con la espierta y a cambiar equipo BF109 Ponte bien, cambiar equipo Cambiar equipo, Pica Dale, vos vamos bombardero y yo voy G2 Trop y yo te protejo Y vos bombardea Pica, cambiar de equipo Cambio de equipo, Pica Ap Yo estoy... Colócate, no listo Yo voy a ir, entonces si vamos a ir a arcade de bombardero y yo voy a ir a Rusia Eso Ahora vamos a ir, eh, el invierto lo voy a mover Cuidado el condo Ahora le damos listo, ¿no? Lucky traidor ¿Por? Porque me viste a través de Slides y eso fue de ventaja No es tu culpa, no es mía Oye, ¿y el puñal del Tatsumaki se fue o qué? En la guerra no tenían wifi para ver Slides de alguien ¿Le pongo el listo o a la batalla o qué hago? A la batalla No, por culo que a la batalla A la batalla Mira, yo estoy spawneando Mira, que tanto que sea así Directo al spaw ¡Pah! ¡Jojo! 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 ¡Jojo, no! ¡Jojo! ¡Jojo! ¿Por qué traen eso? Tiene que hacer loot ¿Por qué hay tantos bots? ¿Por qué avisaron un tía? No se vale capturar ¿Pero por qué hay tantos bots? No entiendo, si llamo los 3 vs 3 ¡Ah, no se vale! ¿No se vale aquí? No se, porque pusieron muchos bots Y vamos de todas las naciones ¿Cómo voy a ser cuando hay Percho o... Porque ningún bot está en tierra Esto parece arcade, bueno Mira cómo se muere Mira, mira cómo se muere Sí, ya sé Arcade Arcade Si es arcade Haces drift con esa cosa Sí, es arcade No, esto es arcade Le puse realista En modo de juego Pero mira cómo me muevo No, no es arcade O no Oh no Ah Ay no, me caí al agua Sí, te rescato No, es arcade ¿No? He reído A la mierda Se mamó Si fue eso Relámpago Relámpago en México Sí, está lloviendo ahorita Suena súper fuerte hasta ahí Oh, están tomando apu No hay capturas, galera Ah, no? Ah, bueno Me quedé atrapao, me quedé atrapao Nooo Pendejo ¿Quién es, eh? Soy yo, soy yo Yo mam Y sí, está lloviendo bastante fuerte ¿Quién es ese Panther 2? Como piedra Ay, 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 ay Ay Ah, puta, puta, puta No ¿Cómo se mueve ese? No, esto es arcade, güey No mames, es imposible Ayúdame, Galeotas Sí, eso intento, güey, pero Le estoy dando, se supone, donde lo puedo matar Y no Gracias a todos Yo te puedo ayudar Dime dónde estás Dime dónde estás En la parte de la torreta ¿En dónde demonios le puedes dar a la parte de atrás? ¿Dónde están los otros? Están puro campeón de apuesto A ver, vamos a ver el directo Uy, adivina la chunteo Yo ando flanqueando Yo ando flanqueando Sí, bueno, en... En E5 Yo ando flanqueando ahí al lado Mira ahí Salto desde el puente En E5 No Qué falta ¿Qué pasó? Me paraste la bala y ni te llego ¿Eso te pasa por frenar? ¿Te extrañaste? ¿Te extrañaste? ¿Te? ¡Ouuy! ¿Te extrañaste? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te extrañaste? ¿No? ¿Tu? ¿Tú? ¿Tú? Ferra. Nada, casi no puedo reparar, no tengo nada ¿Viste? ¿Cómo que estaba campeando? Te flanqueé ¿Qué rayos? Te flanqueo, te flanqueé, te flanqueé... Pero sin capturar, sin capturar, salte del punto Ah, espera... No, no... No importa, ya no se salga Ya, el pudo desfilete, oye... ¡Fercho! ¡Fercho! No mames, ¿ya tembló otra vez ahí en México o qué pedo? Le caí a Lady No, no mames, es que se está bien cabrón ahorita en México, le llueve... Oye, y el Lady que no se ha visto Hola, Fercho ¿Que me dispara? ¿De dónde demonios me tiraste? Tras el méndigo carro ese de Saiyajin, no sé qué demonios sean ¿Qué pasó ahí? Hay un pinche carro Saiyajin este No, es que me disparó otro y no... Es que no se mueve Oh... Cagaron, tenemos un Tiger Ojo, cuidado ¿El Tiger? ¿Quién sabe a su... no, soy yo, Juan? ¡Wow! ¡Oh, no mames! ¡Lifteo bien perro con el Tiger! ¿Quién te estaba disparando? ¿Insano? No sé, hay que atar... No, un tanque... Oh no, mira, me están disparando No, fui yo Buh Bro... Oh, me dispararon Buh Buh ¿Qué saco ese M2? No tengo... No tengo como por repararme M2 Abrams, M2, M2 ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde te tiran? ¿Dónde? Buena puntería Sí, bueno... ¡No tengo nada! ¡No puedo repararme! ¡Oh, me mató un Pika salvaje! No se destinen al poder de... Al Tiger... Al Pikachu ¿No puedo repararme? No tengo piezas, nada acá Te concedo esa kill, Lucky ¿Era el Lucky el que estaba con... Con el Leopard? Sí... El más campero Niño rata Jaja ¡Ay! Me dieron por atrás... ¿Cuánto es lo que penetra el Leopard? Una basura Depende... 650 No penetra de muerte a Abrams ¿Ah? ¿Tú me disparaste? No Hijo de puta Perdón ¿Dónde? 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 No ¿Por qué? Me tengo que ir, está lloviendo extremadamente fuerte Acaba de tronar un... Treno... Treno... Treno Tronado Y casi se... y retumbaron las... Ajá Y... me voy No, no quiero que se... Lo sí, está lloviendo bien fuerte Reza, gazo, reza Ahí no existe Bueno bye Bueno bye Chau ¡Fuerzo! ¡Dios te acompañe! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Hay aliado Mira el cadáver Insano, que abusivo eres Traigo una moto Tenías que haberte quedado quieto Porque había visto ese descombro adelante Es que, ¿sabes qué pensaba? Que ibas a seguir derecho Y te ibas a flanquear No Ven ahí, dale Mantenlo ¿Dónde está el galeoda? ¿Dónde está? No, el puto de las luces No No ¿Dónde es que pegarle esa porquería de tanque? ¿A cuál? Al Leopard Es Invencible Por todos lados Es Invencible ese Leopard Por todos lados Se fue, se fue Pika ¿Ves venido por acá? Busquelo, busquelo Ah, se murió No sé cómo murió No sé cómo murió Se disparó Que lentamente quizá Qué bonito Leopard Pero no hay nada más hermoso que un tiger, perro Jajajaja Mira cómo se va a flanquear Ah, pero el Lucky está viendo los streams Sii... No, no, si acabo de verlo pasar ¿Cómo que dije? ¿Cómo que dije? No, no No sé, acabo de verte pasar por ahí Ah, me tiran bombas Acabo de ver que no estáis por ahí, cacha No, no sé, estoy viendo los streams No, es que lo vi pasar No, es que lo vi pasar Lucky Hacks Me la ha cambiado toda Ah, me pasé ¡No los veo! Uh, ¿dónde te metiste? Uh, ¿dónde te metiste? 4 me dio el manso PL Ah, ojojo Creo que te vi Ojojo Ah Jajaja ¿Dónde está? Recordado, ahí está el Lucky con el tiger Ay, 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 me voy, me voy, ay Ay, ay, ay,... Si, nuevete, nuevete, nuevete Nuevete 3 segundos ¿Qué es eso lo que está ahí? M-H1 Ahí está ya, sustenciado ya Es importante, ah maldición, no puedo hacerle nada con el taillero ¿Qué debe ser el taillero? Divina Ah, el M-18 Buenas, cuidado, ahí viene una pata Es que es extraño que un hijo de su perra madre se traje a la pata No, no, no Ahí está, cuidado Cuidado humo No, no ¿Dónde está? Ahí está, la basura está en la calle, ¿dónde está? Disparando Por ahí viene Por ahí viene ¿La niña también tiene algún problema? ¿La que lo mató o qué? Jajaja 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 Mágicamente por sus poderes No capturen, no capturen Jajaja Cuando llevamos 3 horas de live En San Rantalla 6 Es cual amo En la que no puedo ver el chat ¡Qué verga! Jajaja 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 Ahora sí, ahora sí Prepáralo yo Ah, cabrón Ah, no, ese es un leopard, perdón ¿Puedes ponerle algún símbolo nazi para reconocerte? Por favor, Lucky Mira aquí Oh, un pica salvaje Ay, 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 ay ¡Este otro es mío! ¡Este otro es mío! Lucky, chingada, ¿dónde estás? Corres muy rápido Me fui al cielo Ay, 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 ay ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Tenía el cañón a toda hora No pude hacer nada Bueno, es lo que hay Copa, ¿dónde? Está calladito Uh, ahí lo vi ¿Dónde, dónde? No lo veo En el... En el... no sé No lo veo Vi el disparo pero no vi la... En el puente Pues si puedes matarlo Oh, nefasto 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 Si Maldito camper No, la está campeando Ah, claro Ups Muy rápido Ahí voy, güey Apura Tu izquierda, izquierda Caliado a la izquierda en el bosque Si, si, si Lo trato de ubicar pero no lo veo Mírete Ahí está Ahí está No, así lo estuvo, maldición Ay, qué bruto Güey, no... no distingo Leopard del Abrams Son igual de feos ¿Cómo que? Todos están iguales El Leopard es más cuadrado Más micro Solo le vi el culo a Leopard Entonces pues no lo reconozco Es igual del trasero que el Abrams Como ha rebotado eso Como ha rebotado Como ha rebotado Como ha rebotado ¡ah! ¡ah! ¡Aww! ¿Quién me estiró? ¡Aww! ¿No puedo creer que haya rebotado esto? ¡Luki, ayúdame! ¡Luki! No, no puedo. ¡Me quemó el trasero, Luki! ¡Luki! ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? No tengo idea. Parece caliente. ¿Dónde está? ¡Esperate, me atropellas, güey! ¿Dónde está el gariota? ¿Dónde es? ¿Dónde está ahí? ¡Achuntale, güey! ¡Ahhh! ¿Dónde? Ahí está. ¡Ya, bájale! ¿Qué te estáis regalando, güey? ¡Oh! ¿Qué? ¡Basura! ¡Ahh! ¡Por favor! Llegó fatal fin ahí. ¡Ahí voy a tu rescate! ¡Ahh! ¡Basura! ¡Ahh! No, ya morí. ¡Ahh! ¡Uhh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien ahí! ¡Gracias por la oruga, güey! ¡Me da preparación! ¿Te salvé? ¡Ajá! Buenas, gracias. No, por mucho. ¿Dónde está el T-34? A la izquierda. Ahí está. Ahí está. Mantente por allá nomás. Si, yo soy subjetivo, pero... Bueno... Ahora no. No existe... Copa. ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡El enemigo va ganando! ¡Debemos contraatacar! Se picó el Luki. Se picó el Luki. Oh. Se picó el Luki. Se picó el Luki. ¿Luki, estás en medio pueblo? Sí. No tomen. ¡No tomen! No tomen. Puta quería capturar para reparar... ...ani... ...ani, 52 cogón. People tomen. No tengo pieza... ¡Atención! Puerto Javi! Hay que reparar. Matalo, matalo, humillalo. El tigre cobra venganza Dispara maldición Muere Decape a Luke Galeo Entra y sale el punto O podrían haber capturado a C No, yo estoy cazando Y M18 por última calle pegado al bosque Cerca de B Y va regresando hacia C No deja de aparecer Oh, escucho un motor ¿Quién será? ¿Dónde está ese Velociraptor Saiyajin? El T29 Aquí hay un M18 Ah, este ¿Dónde está ese Velociraptor? Ah, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sé dónde pegarle al Leo para allá. Ya, ¿dónde nos juntamos Galiodas para que me mates? Mira ahí está, mira. ¿Dónde estabas, maldición? Camper. Camper. El lag, el lag. Ah, qué bonito es el. Quisiera ver un T95 contra un Tortoise. Oh, esa cuestión es... Rígido. Gané el T95. A ver, po. Oh, maldito. Preg, que me disparó un. No me disparó otro. No. Me disparó una. A ver, Camper. No, espérate. Si te disparo, puta, ¿ves acuerdas el...? Quería dispararte ahí en la óptica. Bueno. A ver si funcionaba. No. No, no funciona. Si, si funciona. No. Si, si funciona. No. Si, si funciona. No. Si, si funciona. Puta, digo que si funciona. Es porque no funciona. Pero déjame dispararte. A ver qué onda. A agachar los puntos débiles del Ebor. El hijo de Galiodas. El hijo de Galiodas. Se tiene dominado. ¿Y con qué lo mató? Con un Tiger. ¿H1? El, el, el imparable Tiger. El, el... Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. No me empuje, poñal. Quédate acá. Quédate. Ay, lo acabo de ver. Ay, me acabo de reventar. Tranquilio. Tranquilio. Por favor. Me rompen el horto. Voy, voy. Hijo mío. Mátalo. Estoy enfrente. Ah, rebotó. Oh. ¿Rebote? No, me sentí. Te voy a hacer sufrir. Votá me sacó el arma. Ah, qué bonito se escucha el... Cuando dispara esa madre. Hijo. Si te disparé antes, vos. Te vi, te disparé. ¿Te hice algo? Nada. Soy indestructible. Nada que le di mal. ¿No? Ah, me incendiaste. Gigi. No, no. No, no. No, no. No, no. No tengo... No necesito pieza, man. No, no puedo reparar. No tengo ni... Ni FP ni pieza. No tengo ni FP ni pieza. No tengo ni FP ni pieza. Bueno, no tengo ni Walmart, no tengo ni reco your money. O, oh... Esto es pregonzoso. Déjame... Estamos teniendo una plática familiar y tú... ¿Ya hizo interrumpir? No suave, no suave. No suave. No suave, no suave. No suave. No suave. No suave. No suave. Disparen al medio, ¿dónde está? No, ahí no. ¿Dónde está la recámara? Déjame a mí, al Galiota Insane. Ven para acá. ¿V te mató el artillero? No, 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 quítate. Ándale, cabrón. Ya lo dejé sin armamento. Hijo. Se marió. ¿Dónde vas? Hola, Galiotas. ¡Uy! ¡Nos canse a matar! ¡Pero los maté! Igual, yo tenía que seguir para el otro lado mirando. ¡Voy, loco! ¡Calmado esta el anda mi polóóla! ¡Pu! ¡Estás culeado! Ya te espero. No, estoy aquí. ¿Estoy aquí en el anda? ¡Ah, ya! Perdón, perdón. ¡Maldito! ¡Voy, que el anda el leo, pú! ¿Y este? ¿También? Me encuentro cercano de algún tipo ¿Voy a sacarme una foto? ¿Voy a sacarme una foto, si? ¿En un puente? De la China ¿Quién nos saca la foto? Ah, no nos íbamos a sacar una foto Ah, ¿que nos avisaste cuando? Ahora era poder Ah, perdóname Iba con toda la intención de... Los dos mirando hacia el asco Sí, amigo, ¿no? Saquen una foto Falta el Galeón aquí, po ¿Lo ves? Lo acabo de... aquí enfrente Galeón, ¿ves para acá, po? ¿Dónde? Acá, po Ahí voy, ahí voy Estamos en C Oye, gira súper rápido en la torre de alto Deja el cuento, me voy a mandar la vuelta Ahí voy Tiene casi la misma rotación Sí, claro, mira como te ganas Pero el medio cañón que tienes tú, mira El medio también, po ¿De cuánto ese cañón? 120 120 Ah, igual el de 120 ¿Quién me disparó? ¿Quién más el tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, fue el que me disparó Ah, fue el cañón nomás Fue la puntita Fue la puntita Pero caché que con la puntita ahí está todo dentro, ¿no? No, no, mira que monarico Un rebote Yo te estoy disparando, te digo un tiro Ahí estamos No, no pica no No El pica tiene lag, así que jodiste No deja escuchar Ahí está Todo sin cañón Ahí, Lupi, ahí voy Queremos todos juntitos Para que nos maten Oh, que me está matando Ay Vieron, Tiger ¿Y la foto? ¿Y la foto? ¿Era la foto? ¿Pero aquí? ¿Pero aquí? No, por otro lado ¿Dónde? ¿Al molino? ¿Al molino? ¿Al molino? Deja arreglarlo Bueno, yo te sigo, ¿dónde es? Te he hecho una carrera insano Ah, quieren una carrera Ven a buscar Ven a buscar Gracias por la carretera ¿Quién es avión? Por el camino abajo Por la carretera Que hay un camino He hecho Pikachu, cabrón ¿Quién lo mató? El pica Pero yo no tengo las piezas Así que tiene ventaja El pica está picao ¿Vamos? ¿Dónde? Puta la hueá ¿En los molinos entonces? ¿Dónde quieren? ¿Dónde quieren? Acá, mira, aquí Apunta al mapa No, pero estamos acá al lado No los veo ¿Dónde están los molinos? Y que no No, que pasa Dale, no 하면 Añadame Ya está 죄p bruándolo Espere 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 ¿ElNext? O al lado ¿El lacks cooperation Vale Espere Sempre Si Pika tambien Pika tambien Obviamente que el que tome ventaja tiene que ocupar el primer career Y el otro andah Le fue ganando adora maj Yo no fui Fue Pika Fue Pika Que pasado de lanza Pika eh Nos cagó a todos Pika gano Ganamos Luki vente La carrera todavía no termina Oh maldito Ya me sacaste el cañón jodí Fue Pika Waaa Te incendiaron que te incendio? Alguien que va a morir Ah, me rompiste el cañón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De cuánto es la distancia efectiva de esos tanques, chiquillos? Mmm, ¿verdad? Depende de las manos ¿Dónde? Es verdad Y de la resolución de la pantalla Ah, me dio un lagazo, güey... Ay, qué puta edad Ay, qué excusa más barata Ay, güey, qué bueno que me frené Ah, ya no Ay, güey, qué bueno que me frené No, ya no ¡Uh, está atrás mío! ¿Me penetró? ¿Me sacó la bruga? No sé cómo Un Luki campero que anda por ahí Mira, Luki, la contra Mira, maldito Está arriba en los molinos Vámonos, Luki, yo te acompaño A ver si llegan, po ¿A dónde? A los molinos ¿Disparándote? Nooo, para la foto Yo creo que sí A ver, yo creo que sí llego Espérame, déjame ver No, tení mi perro ¿Hm? Nada ¿Qué otro molino está ahí? Porque ahí tengo los molinos a la derecha Y a la izquierda Es de la... Está en los molinos del spawn tuyo, ¿verdad? Sí Sí Dejame ver si es que llego Uh, muy bien ¿Cómo que no llego? No, no ¿Cómo que no llego? ¿Ah? Oh, oh Estoy pintado La estrategia que estamos esperando nomás Porque te acerquí y te matemos de una Ah, mira la estrategia Tira más humo entonces ¿Para que me pueda ir dentro? Tira un mito Bueno, es necesario verte por acá ¡Aaah! ¡Maldición! Alguien... Iba con moto Iba una moto con... Un estrellito Tanto show, men Hijo Chaaaaa ¿Qué tal, Max? ¿Cómo anda todavía? ¡Cómo anda! ¡Entre en las casas! La casa Lanius ¿Lograron hacer las tags o no? No, Mirta dijo que tenía 27 Y sacó la mierda y... Oye, ese ta... Esa es tiro mentira Yo me fui al... Halal de... A vida ¿A qué te fuiste? No te preocupes Oh, pobrecito Se lo vitiaron Yo voy por un... Por un... Copa ¿Dónde está? Por un... ¿Por un... Por ese tanque alienígena raro ¿El T92? Muy pete ese tanque si está... ¿Vamos a hacer la carrera o no? Tienes que hacer... Tienes que intentar grandearlo con la PCR Oye, ¿qué tal si nos colocamos el BPD? O algún tanque... Algún tanque acuático y hacemos la carrera con el río Ah, sí, sí, sí Carrera como a 3 km por hora No, no, de madre, con puras metrallas Carrera como a 3 km por hora, más o menos Ah, dime que te mate algo importante El orgullo Tengo un M18 aquí, cazándome Y... Ah, me da acá un pinche culero A ver... No... No... Ah... ¿Dónde está? No, po... Supusión de que no Pero por si acaso Pero es que ya no me puedo mover, po Ya, po... Me voy a tener que ir a tomar Me sacaste el cañón No... No tengo como... Cuidado que te vas atrás Digo... Tengo que reparar ahora un clic PIN 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 PÍM PIN 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 Guacanda Forever Modo automático Buacanda Forever Bruta Guacanda no no te uso mira que rata pelotito para que me esta sapeando hoy si esta puro sapeando esta puro sapeando el live este lukey mas rata que tu voy a ser lukey noto este wey pero quien dijo que esta hablando de ti no tengo cañon chiquillo asi que me voy a reparar y decapean que lastima erwin rommel dijo luchipit uy tu chinchingadaso muy cerca vengan a decapear ve chiquillo estoy reparando oh no estamos perdiendo a japos en serio quien captura ven a decapear caliodas caliodas alo alo ven a decapear alo 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 as perra tengo una batalla una batalla eterna descapeia al punto ggliodas yo 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 lo hago descapeia el no mas, yo no lo estoy reparado y que no no la voy a disparar tampoco Dime tus pecados hijo mio Ya bueno No gracias No disprees Ya Galeada me disparaste así que jodiste nomas Yo estaba en paz Pero loco yo estoy en paz ¿Por qué me están disparando maldita sea? Te salvé, te salvé Te salvé Galeada Te salvé Galeada Puta me incendio el maldito ¿Pensas que funcionan? ¿Puedo hacer que la gente no puede funcionar? ¿Soy bien me disparan si estaba reparando? No esta escuchando nada el tiempo Si quieren decirle algo ¿Que te tiraste? Copa tengo Sos alto pete Sos alto pete copa ¿Que te tiraste? Chico pa que esta pasando ahi? Que esta medio nervioso Aca a la derecha A la derecha No pero ve esto Usted esta encima de esto Si pero ve esto Dame like por favor Hmm Hijo ¿Cómo me rompiste la vida? Te cagó mi cañón Te cagó mi cañón Te cagó mi cañón Ya voy la carrera Ya vamos Quien matarme Dale pues si miras Quien comenzó esta cacería Es una witch hunt Es una witch hunt No es que No, no dispare No dispare Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate El H1 Si, lo reviento todo No we, pues claro que no Yo los espero aca en los molinos Aaaaaaah No dispare Facto de una agresión Ya No dispare Ajaaah Que no dispare La falla Me he pensé La falla a propósito Ah, sí, claro Con eso Comprobemos que Heliopard es superior Obviamente Que no Pues sí El H1 El H1 Le va a seguir Y Es un H1 El H1 Es un H1 El H1 En el H1 Me he pensé ¿Le vas a matar o no? ¿Le vas a matar o no? No, tú hubieras disparado Ya Overclass Uhhh Todo liado ¿Cómo te rebote eso? No, pero la carrera ¿La carrera? Vamos a la carrera Ya, pero espérense, espérense ¿De dónde? Acá, acá, en el tanque que está destruido El KV-1 que está arriba de una loma, ¿no? Ya, mira, por si acaso Espérate Apunta a ti adelante Ahí mira, espera, espera, ahí ¿Qué pasó? No Si disparé a copa Pero me llegó a mi, vos Ahí estamos ¿Pero por qué? ¿Para por si acaso? ¿Para por si acaso? A ver, ¿viste que se sirve? Ah, no No Se mató, Lucky El Pika, perdón Ya, vos calidas, ven para acá Tenía lag, dice No hay ninguna moto No hay ninguna moto No hay ninguna moto Ay, ay Ya voy Ya, destruyámonos todos los cañones Para que no los mateamos Sácate eso Ven con el H1 No va, me disparaste con... No, no, no Déjalo con eso Es rápido Deja mi moto en pal ¿Dónde estás tú, Lucky? Si Estoy por aquí En la carrera En la... ¿Por toda la calle? Si Ya vengan, vamos Mira, el... Mira, el insano El insano Y rata, man Ya, lo voy a matar nomás Que se siente como en la guerra ¿Pero por qué me disparás? Eres la oruga nomás No era pa' tanto Ya, ya déjalo irte Ah, que tramposo eres ¿Ya suenan a mi jugador estrella? Me estás disparando a ti, c'mon Listo Oh, como suena esa... Ese cañón, loco ¿El... ¿El Leopard? No Ay, ya, vos Ah... No debería poder girar ahí, vos Mira, viene una moto No, no la matí No la matí No la matí Güey, ya tengo... Como me dieron intentando llegar Y tú me matas ¡Ah! 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 ¿Dónde está la moto? Mi llanta, güey, espérate ¡Ah! Ya me la ponchaste Espérate, güey Ya está la moto Ya la vi en la moto ¡Ah! ¡Ah! Güey, cuídame Cuídame, güey Por favor Hace tú, cabrón ¡No, no! ¡Ya, cabrón! Impacto crítico Ya me encendías el... Del culo Que es el... ¡Ah! 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 Primero una moto Jajajajajaja Estamos en chamas Ah, esto se madreó ¿Cómo pudiste irincendiado y no... Y no... Y no... Y no estallar? No, complicado No entendería Espera, no me dispara, no me dispara Y me disparan las trevas ¡Que manchado! ¿Que onda? Es envidia porque no puede encontrar Leopold ¿Venís con moto de nuevo, Gariota? No, ya vengo con mi Tiger Podríamos hacer carreras de Puma No tengo el Puma ¿Pero el que se puede investigar? No lo tengo ¿Del primer? Del primer Tampoco ¿Cómo no? Hay una moto nuevo ¿Dónde? No Ahí mira ¡Aaah! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Muy bien la copa! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Pinche camper! ¡Ya! 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 ¿Se me matan aquí? ¡No voy a matar a todos! ¡Ya! Ya, acaba la carrera, te esta llevando demasiado tiempo dice Mira, ya va a terminar 20 horas dice ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido Bien, ¿y tú? Bien Buenas, Ramboa Oh no, hay como 4 Ah, no mames Están en 44 encima mío, boludo Oye, vale ¿Están en partida, Choprocho, o qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tomboa, agarra a tu mejor tanque nazi o del eje y metes, ándale ¿Hay alguna manera así que con velocidad podemos hacer un salto en simultáneo todo? Está en el aire con el tanque Agarro de 22 y anda a Abandon Factory ¿En una colina, boludo? Con el... En Abandon Factory hay colinas de... De hecho, el tipo de... Grava que podés saltar con... Tanque No entendí nada En Abandon Factory la... La... La fábrica abandonada La fábrica abandonada La fábrica abandonada Yo... Yo... ...puebolea... ...hacer algo, no me acuerdo ¿Qué estás jugando? Alemane Una personalizada Eh... Yo estoy jugando P-47 porque es easy mode Más o menos Ah bueno, me lees uno Después me falta el de bombardero, nada más Y después no voy a ataque Ya puedo, Galeoda, búscame ¿Vamos a jugar o no? ¿Quién? Esperándote ¿Cara? ¿Para 8x8? No, estamos en una persa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo disparé mal ¿Almado? Uy, ese que es envenenar Cuidado pica Uy, se va a chocar No, no, sobrevivió Ese no chocó, ese no sobrevivió Déjame a Galeodas a mí No, me deja explotar con Galeodas Gracias, gracias, gracias Gracias Ese es mi hijo No, no, no me creas el juego Oh Atra atra Puta que te lo remil parió Boludo, se metí todo el juego por dos segundos ahí, nada más y perdí como dos kills ahí Mira, aquí está, capturando Tiene clave Sin capturar, sin capturar Ah, ¿Quién capturó? Qué manchados, eh, perdimos La personalizada tiene clave Se saca con el lag, ¿no? La personalizada tiene clave, güey Ah, y por atrás también, si te pego por detrás también te mato Parece que ganamos Muchachos, si te pegas por detrás le matas ¿Y a quién no? Parece que ganamos Muchachos La personalizada tiene clave o qué? ¿Qué? No, estamos en el lag, como cerotas Dazda 1, 2, 3 ¿Es Fercho el que lo creó, no? Si, Fercho Pero ahora hagamos otra, hagamos otra Y coloquemos un VR más parejo para todos Para que sea entretenido Para que ya, dominar un VR alto Me enamoró ganando un VR en el 4 o 5 Cállate ¿Van a hacer otro? De hecho, a propósito, Lucky Te iba sacando piezas Para que... Para darte un poquito de... De oportunidad Ah, bueno, me invitan ¿Quién le ha querido? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿quién está ahí? Hola, hola Hola, hola, festival ¡Ahhh! ¡No! ¡Dominación, boludo! ¡Me estás jodiendo! La gente la están jodiendo, me voy ¿Cómo haces las tasks? ¿Camboa? ¿Cómo? ¿Hiciste las tasks? Eh, hice dos Estoy a punto de terminar una Sí, te da a punto de terminar la segunda A ver, el Puma nuevo Tiene más penetración que el Puma trae ¿Qué? ¿Qué le está en la Puma? No, no, no Votarlo en el 50 contra el del 75 O el... Y... O sea, el Hit tiene como 100 milímetros de penetración ¿Van a hacer el Persu? No, 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 no Igual nada El Lucky lo está creando Es 1.7 ¿Por qué le vas? Porque tú estás de líder, Neta Yo me salí a sacar Y... No es el mismo La Dormossi Venimos para acá ¿Qué onda? El Antos de 85 ¿Cuál es su mapa favorito? No sé, elige el tuyo Mapa Elige el tuyo para dominar ese Curse Buah Nooo dijimos mapa no mamadas No creo que es más su tal Voló con la Muchachos Me están pegando No Ya tú sabes Bueno, entonces que la haya bien Dale Nos vemos, nos vemos Nos vemos, Galeo 6.367 Hola para Diego Díaz En esta jornada de día Viernes y mañana Jornada laboral Para mí De trabajo ¿Y qué vamos a hacer? No sé pues, si vamos a ir a ataque aéreo, ataque aéreo, vamos a hacer alguna verso, vamos a dividir el squad Háganse una partida buena ¿Qué podríamos hacer? ¿Hagamos carrera? Sí, en masa pueden hacer Ocucuremos el M18, el M18, el M18, el M17, el M22 El Puma El Puma Creo que en... Puede ser M6 a 1, M18 No, yo creo que me voy a ir a acostar M4 a 1, M18, el M18, el M18. el M18 El M41, el M18, el M22 Pero el M41 es mucho más rápido que el M41 Tiene la misma velocidad máxima No, pero no es lo mismo Tiene otras aceleraciones distintas Toma Pero eso para que es, que lo vamos a hacer Es una carrera Ah, entiendo la carrera ¿Se pueden matar? ¿Se pueden matar? Si Come on, esperenme chiquillo, esperenme ¿Qué VR es el máximo? Vamos a ir a... 5-7 ¿5-7 tienes pica? Juguemos 5-7 con pica americana ¿Está bueno? ¿Qué hicieron? ¿Amerikaka? ¿O aliados? ¿Amerikaka dijo? Vamos con pica 5-3 5-3 Vamos con pica Vamos con pica Hola pica Hola Hola ¿Te vas? Hola Hola ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sean p*** No se, ya no se fue la realista Así que O sea ya fue la persona Así que, vamos realista Gracias. Faltan 3 minutos para bloquear la tripulación porque me salí la partida de Pendant 3 porque era Domination y en pedo me iba a quedar ahí. Vamos a buscar a C0 del dragón. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Listo. Vamos a buscar. Nos logro del juego para completar esa stage. Ah, pero mira, el dragón bolístico. El dragón bolístico. Por favor. El dragón bolístico. El dragón bolístico. No digas eso nunca de nuevo. Vamos a buscar. La tercera del dragón. Yo me envío. Tiene que decir. Amos. 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 El dragón. El dragón bolístico. Ahí, vamos. No, pero lo hiciste como con freestyle ahí. Lo he hizo sin ánimo. Defendemos B o atacamos A? ¿Atacar? Atacar, sí. Bueno, voy con... está 25 Ay, ay, tengo sueño, me entró sueño, wey, no, me entró sueño Me entró sueño, ahorita me va a dar la gana de dormir No, wey Voy a ponerme hielo en los ojos y se me... se me va Vamos Ah, vamos, 7-0, ¿quién viene 7-0? Yo no trajo 7-0 No... ¿Quién entró 7-0? ¿Quién entró 7-0? ¿Quién entró 7-0? ¿Quién entró 7-0? Matchmaking ¿Quién entró 7-0? ¿Quién entró 8-0? Yo no lo tengo Eh... El Centurión, ¿qué es? No es... No es 7-0? ¿Quién entró 1? No es 5-0? Y más o menos que te falta... falta mierda. No, me faltan todas las de arriba. Si no me duele la cabeza... Estoy haciendo re obligado. Me van a mandar a la mierda y todo. ¿Te aconsejiste la vio mierda o qué? ¿Y cuántas podes fallar más? Ninguna. Ninguna. ¿Pero qué estás bloqueando mierda? O sea, lo puedo hacer, pero... Recuerda que puedes pasar por caja. Pero el ideal es re-to-play. En la partida anterior llegué a hacer 10 kills. Me faltó una para lograr desbloquear de las 11 kills en arcade. Oye, creo que me equivoqué. Está más fácil y realista que arcade. ¿En qué? La de aviones es más fácil y realista. Sí, no sé, la de bombardeo no, pero... Bueno, esta no, pero... ¿Matar? ¿Matar a 3? ¿4? No sé si es más fácil. ¿Cuál es más rápido? No sé si es más fácil. 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 No sé si es eso. Si, si no, sí, si es más fácil. No sé si es más fácil. Note nada, no sé si es más fácil. ¿Sisto? ¿No tienes que ser más fácil? Ya están ahí. Sí, claro, claro. ¿Quién se va? Yo Yo me voy para la cama A cofrirme Y Pika llora ahí Saca de chucha En la pega y saca chucha aquí Con Luki No vuelvo a conectarme Que se encabronó Se vieron vigo Chao Pika Se encabronó Chao chao Cuídense chiquillo Nos vemos compad Nos vemos Luki Chao Mirta Chao Gamboa Chao Max ¿Qué opinas? Igual muchas gracias Chao Nos vemos mañana Ahí en otras partidas Y mañana comienza otra task Así que mañana TAS 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 Ahí si nos apoyamos todos Chao chao Pika Y a toda la gente misma del Youtube Hasta aquí no vamos a llegar Ya van 4 horas de live Muchas gracias por espectarnos Nos estamos viendo el Mañana si es posible Mañana si es posible Así que a través de la pantalla En 6666 War Thunder Arcade Operación Summer Nos vemos La gente va a estar ahí Ya está Ya está Teovem Me Me Tevem Gracias.